De mi dolor, pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte regresa Regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós Apiádate de mi amor, si tienes corazón, escucha en sus latidos Radio Tupac en el Festival Mayor de Folclore Publicita en una de las emisoras con mayor crecimiento Expandí tu negocio, llegando a todo el mundo a través de internet Somos líderes en el género, solistas y bandas, peñas, festivales y lanzamientos No te quedes afuera, comunicate al 11 64 21 86 85 O pedí tu presupuesto a comercial arroba radio tupac punto com punto ar En la semana más importante para nuestra música nativa Cosquín 2018 por Radio Tupac ¿Dónde están los que tienen que estar? Bienvenidos a Perdidas en el Aire La mejor manera de arrancar la semana Conducción Carmen Vilches, Ruth Zayán, Patricia Gómez, Jennifer Arestegui Desesperando, nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va volando, es la alegría Digo, lo digo, desesperando, mira Que todo lo bueno llega Para recordar los que no he vivido, valió la fe Y a la vida Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se ha olvidado de soñar Vete conmigo Solo conmigo Vamos a gozarnos como tus pies Yo tengo eso cuando prima Hola, hola Buenas noches, gente Aquí estamos las perdidas en el aire Para celebrar el fin de año ¿Cómo para qué están? No, estamos pasando a hacer un programa especial Otra vez, toma dos Arrancano los dos con Furcio Vamos de nuevo Vamos de nuevo Acá están perdidas en el aire Hola, hola Buenas noches Otra vez Buenas noches Aquí estamos las perdidas en el aire Para despedir el año con programa especial Horario especial Acá acompañada de mis ricas chicas Así que hoy vamos a bailar Vamos a preparar Todo lo que es la previa para nuestro lindo año nuevo Yo me vine de amarillito porque es buena suerte Así que bueno Nada Chicas, Patricia Gómez nos va a saludar ahora Siguiendo costumbre peruana amarillo Porque nosotras no dejamos nuestras costumbres Bueno, yo traje rosadito por otro lado Ah, bueno Ella siempre Ella siempre A ver, a ver, Jenny Jenny, después nos muestra porque hasta ahora sigue teniendo Aunque sea la puntita Bueno, cambiemos, saludos Buenas noches Buenas noches a todo A todo el público seguidor Así que hoy sí Estamos con programa especial Y acá queriendo desnudar a Jennifer Tenemos un veedor ahí en este momento Tenemos un veedor y estamos asustadas Estamos nerviosas Estamos nerviosas Están siendo observadas por alguien muy prestigioso de la radio Que está viendo en cautiverio justamente A tres ejemplares de esta flora peruana Que son tan divertidas y tan extrovertidas Acá hay un gato y un perrito Así que bueno, buenas noches Buenas noches Así que como dijo Carmencita Va a ser un gran programa Un programa muy especial Esperamos sus anécdotas suyas, ¿no? Que nos cuenten cuáles son las cábalas para año nuevo Perdón, pero nos visita hoy un astroloca Sí Sí, la astroloca está media demorada Está media demorada Pero va a venir, ¿no? Astroloca Sí, seguramente va a venir Pero bueno, no sé El tráfico está pesado Pero vienen escobas Y viste cada escobazo que hay por las nubes Así que no sé si llega a punto O sea, el tema es el tema cábalas No, el tema es de todo un poco O sea, todo lo que tenga que ver con el año que viene Y con el año que se va Ustedes ya habían tirado un par el programa pasado ¿Ustedes eran las que dijeron que había que pagar todo? Ah, sí, yo pago todo Ah, usted, usted Ah, todo Sí, yo pago todo Deja todas las cuentas saldadas Ah, cuentas, sí, sí Yo empiezo con el año así cero Muy bien Bueno, menos las del banco Ah, entonces no Esas están a 20 años Pero Patricia Ahora tenés que quemar tu muñeco también Ah, sí, sí voy a quemar ¿Qué van a quemar? ¿Qué costumbre? Cuenta, cuenta Otra costumbre peruana Allá en Perú Y es lo que voy a hacer yo Porque ya estoy armando mi muñeco Y lo va a hacer acá Es quemar un muñeco Sí A base de ropa vieja Vieja No, pero además que a base de ropa vieja Mandas ahí todo lo que quieres Malos recuerdos Malos recuerdos Todo lo que sea malo Mala onda Si tienes una foto de tu enemigo También le pones Ah, qué interesante Eso lo hacen todas las familias Digamos Todas las familias en Perú Aunque ahora dicen que A las 12 Claro, aunque ahora dicen que no Que ahora hay una piñata Con la foto del enemigo Con la cara del enemigo Del enemigo y todo eso Pero bueno Nosotros nos quedamos con el muñeco Tú Jenny, ¿qué vas a hacer? Yo voy a hacer un baño floral Y ella se va a bañar a las 12 ¿Con velas? No, es un baño floral rapidísimo Ella va a estar en la bañera Porque es a las 12 de la noche En la bañera con muchas rosas Y yo lo había hecho hace 5 años Que me fue muy bien Así que pienso repetirlo ahora Pero hace 5 años lo hiciste ¿Y por qué no lo volviste a hacer? Y porque no había alguien que me anime Entonces antes eran 5 amigas Y nos metíamos en la lucha todas Y bañándose en ese momento todas Me está erotizando Me parece No, en serio 5 amigas todas bañándose juntas Perdón Omar, pero ¿Pero es el que tiene de malo? ¿Será con las 3 mujeres? ¿Para ustedes no? ¿Desnudas? ¿Qué? ¿Desnudas? Sí Escuche, pero escucha Jenny, cuéntalo más sensual Claro O sea, en la bañera Con las rosas Todas las flores de rosas Entonces Una amiga había traído 5 botellones de agua O sea, 5 botellones de agua floral Y amigas muy raras ustedes Bueno, y siga Y bueno, nos bañamos todos en la misma ducha Una porque no quiso que la vean desnuda Entonces, bueno, se bañó después Llegó hasta ahí y dijo No, no quiero que me vean desnuda No, a las 4 nos bañamos en la ducha Justo fue en mi casa Nos bañamos Perdón Había jabón Habla el vedor No, porque el baño era floral Ya que no me dieron ni 5 Había jabón Se rebalaba cada rato Es pa ¿Ves? 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 No Se la dejaste picando No había peligro Eso no incluye amigos ni maridos? No, no, no Es amigos entre mujeres Escucha, Quique Escucha, Quique Pero no sé, los hombres, por ejemplo Ustedes, ¿qué cabalas pueden tener? Nosotros nos bañamos entre nosotros también Vamos a bañarnos acá con Minu Sin jabón El señor Minutini Sin jabón Ah, pero eso es peligroso Sin jabón para que nadie tenga que agachar Y sin velas Pero el baño entre hombres Todo justo es peligroso, eso sí Por eso dice sin jabón No Si se rebala el jabón, pierde Y pero por ahí Se le pica la piel Año nuevo, vida nueva No destapamos, señora No, pero usted es muy raro igual La ceremonia esta que están haciendo Me gustaría saber el origen La del muñeco De esta ceremonia La del muñeco ¿El muñeco participa de este baño o no? No, no, no El muñeco no Al muñeco se le viste Se le pone un pan dulce Tengo una pregunta Disculpa ¿El muñeco lo vas a quemar Allí en Palpa? ¿Dónde vas a quemar? No, me lo llevo Ah, porque yo voy a quemar el muñeco Pero bueno, es moreno Entonces no tengo drama Ah, no Yo lo tengo que llevar a la provincia Porque por mi zona, viste Va a llamar a los bomberos Va a llamar a la policía Ya me pasó una vez Estaba preguntando Yo quemé en mi casa ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿No vinieron a...? No te denunciaron No sé, porque mis amigos locos fueron de armar ropa Metieron a armar el toque Y metieron fuego No me atrevería a quemar un muñeco en Díaz Vélez No, la verdad es que yo nunca me atreví Pero estos amigos sí se atrevieron No dije nada No vinieron a nada Pero para que los oyentes entiendan El muñeco se le pone en la puerta de tu vivienda Se lo pone ahí sentadito Como tú quieras Hablemos de tamaño ¿De qué tamaño estamos hablando? Tamaño normal Tamaño normal También hay gigantes Tamaño original Cuando puedas le cantar Como haré para levantar a mi muñeco Una cosa así Vas haciendo el muñeco con cariño Me interesa, me interesa ese encanto El muñeco No están bien Guarda que hay ropa tendida, chicas Guarda que hay ropa tendida Para levantar mi muñeco ¿Cómo sigue? Claro Es que al muñeco hay que tratarlo con cariño Cierto Como todo muñeco, digamos Claro Uno lo tiene que ir haciendo Tiene que mimar Tranquila, mimar Primero es con cariño Primero es con cariño Y cantándole como haré para levantar a mi muñeco Después hay que matarlo Después hay que quemarlo Hay que matarlo Cuando ya tienes el muñeco bien para arriba No Carmen Continuamos con el muñeco Continuamos con el muñeco Bueno Después se quema el muñeco Se le lleva a la puerta Se lo sienta Lo pones en una cruz Como ustedes quieran, ¿no chicas? Ustedes también ya habrán quemado sus muñecos Y bueno A las 12 en punto Lo rocias con kerosene En afta Lo que se te cante Alcohol Alcohol Y plum plum Muñeco A las 12 quemándose Y bueno En eso transcurre Que uno va sintiendo Que el muñeco se va quemando Y con eso se va yendo Todo lo que fue el 2010 Todo lo malo Pero también ponemos cohetes Y todo Explota Claro Pero nosotras somos muy animalistas Así que no vamos a reventar cohetes No, no Eso sí Gente que nos va a leer el futuro Y el astroloca Dilo completa Porque si no suena pitón No, pitón Pitoniza era Pitoniza, completo Pitoniza Así que el señor minutillo Que nos vaya contando A ver cuáles son sus cábales Para el año nuevo Tiene un quilombo de hormonas En este momento Que no sabe Él está pensando en el muñeco Se quedó pensando En el baño comunitario En la ropa Oculta ¿Cómo levanta el muñeco? El calzón La bombacha Estoy pensando En el color de la ropa oculta Amarillita Amarillita Sí Estoy pensando En el baño Color de rosa Uy Está con pensamientos malos Estoy asombrado Está averiado Usted está pensando Estoy saboreando Quiero decir Estoy saboreando Una caipirinha hecha por ustedes Sí Y usted no sabe Cómo está hecho Está sabrosa Está sabrosa Está muy sabrosa Está muy sabrosa Ni pregunte cómo se hizo Cómo se hizo Nuestros secretos No, no Los cocineros Solemos no preguntar Con las dudas Y menos cuando hay Geles femeninos Muy bien Eso es Geles Género Así que bueno Qué más Qué más Que la gente nos vaya contando Que se vaya sumando A Bueno Ahora estamos saliendo en vivo Por la Por la página de Perdidas en el aire Así que bueno Que nos vayan contando Cuáles son sus cábalas ¿No? Para el año nuevo Para recibir el año nuevo Y para despedir el año viejo Bueno Una de otras cábalas es A las 12 de la noche Agarrar una maleta Y dar una vuelta A la manzana Yo la hice Sí, yo también la hice Yo hice la de la maleta Por eso estamos acá Por eso estamos acá viajando Sí Ah, viajé Ya hicimos viaje a Cusco A Perú Sí, ahora tenemos que ir No sé, ahora me voy al Brasil No, el otro año Ella se va al Brasil Primero Ahora vamos a dar la bienvenida A ella La única La pitonisa La pitonisa La pitonisa La señorita Señora Ama de casa Madre Estrella mudada Actriz no Porque la actriz soy yo Por favor Por favor No, la señora Sí, las cosas claras Todo lo que hace la caipirinha Ya está medio Nuestro operador en off Ya está medio Ya, la voz Ya, pobre Ruth La señora Ruth Sashan Qué colorcito, querida Hola, buenas noches Aquí Perdón por la hora Por favor Pero yo soy una mujer No te perdonamos No te perdonamos, Ruth No, Ruth Tuve que cumplir Con unas necesidades Ah, sí, me imagino Ah, está solicitada No ves mi sonrisa Ay, qué bien Te da cuenta ¿Qué como vos? ¿Qué como vos? Qué envidia Sí, pues ustedes Por llegar a tiempo No cumplen con sus responsabilidades Yo sé La pati Ha llegado 25 minutos Antes que yo Buenas noches Acá estamos Está muy rica la caipirinha Pero yo voy a hacer un reclamo ¿Dónde está la mía? Ah, 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 ah Caramba Che, mira mis ojitos Se está tomando Jenny, por favor Preparale, por favor Lo tiene el comisario De la patia rosa Tenemos un vedor hoy día Tenemos un vedor hoy día Señor Minutillo Está tratando de explicarse Cómo es ¿Por qué me siento Las perdidas en el aire? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace? Entre las perdidas Yo creo que Señor Minutillo Va a soñarnos con nosotras Vine Señora contigo No, contigo Pati también Realmente yo vine aquí Para encontrarme yo Ah, sí ¿Y se está encontrando? ¿Y se está encontrando? Sí Ah, bueno Estoy encontrándome Con cuatro Estamos por el buen caminato Si se está encontrando No, no Estamos logrando Lo que yo quiero saber ¿Cuál es su cábala de usted Para el año nuevo? ¿Cómo es su preparativo? No, honestamente No tengo cábalas Ah, eres como yo A las doce de la noche Yo suelo brindar Suelo pensar tal vez Y hablar Me paro en las mesas Me paro alrededor 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 de la mesa Y me gusta hablar con mi familia Ay, qué lindo Me gusta discursar más que Es muy bueno usted Muy bien Sí, lo hemos visto Sí, es muy buen orador Sí No, no, pero claro Bueno, muchas gracias Pero me gusta hablar de lo que nos pasó en el año Y agradecerle a mis hijas, a mi señora Qué lindo, por eso es muy importante La verdad qué lindo Sí, es muy importante La familia A recorrer a las épocas buenas Y a las épocas malas Claro Bueno, esos comentarios con un vaso en la mano Y eso es lo que me conviene Lo voy a tomar Lo voy a tomar Lo voy a hacer eso mañana Sí, Pati Deberías empezar a hacer eso Deja de estar con el celu Deja de agarrar la valija En darte la vuelta a la mano Ahora no tenemos Yo no hago eso Deja de ponerte bombacha rosa por ese día A ti que te gusta andar sin bombacha Bueno, eso El único día que ella usa la bombacha rosa Es entre cada uno No, pero perdón No, yo decía Son cábalas, ¿no? En realidad son creencias De cada uno Que van pasando a través de las generaciones Irrespetables Porque se respetan Pero en realidad No, yo no creo en cábalas ¿No? Pero sí La del muñeco me gusta hacer Porque entusiasma a los niños De mi familia Porque contamina el medio ambiente Es una tradición Contamina el medio ambiente Contamina el medio ambiente Es una tradición Es una tradición Eso lo hago porque A mis sobrinos les encanta Seguro Les encanta estar alrededor del muñeco Ten cuidado con tu ropa, Pati No se van a agarrar Eso se hacía Cuando yo era niño Hace mucho tiempo No, ya se dieron cuenta Igual No hace falta que recalquen No tienen por qué acentuarlo Claro No, por favor A ver el locutor en off Por favor No, recalque ese punto Se hacían las fogatas De San Juan y San Pedro Ah, cierto Las fogatas Y se preparaban Unos muñecos Alucinantes Y a mí me daba una lástima Cuando se empezaban a quemar Y bueno Se hacía así Para la fiesta Creo que era por el tiempo De la cosecha Que se terminaba Y empezaba Iba a empezar La nueva cosecha Bueno Todo eso Que son culturas Más bien Yo no sé si son Americanas Están muy americanas O vienen de otro lado O por ahí se confunden Con algunas cosas También No debe haber Porque nosotros También tenemos En el carnaval La muerte Del 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 pepino Del diablito Del ¿No? Del En Bolivia Entierran el pepino El pepino Sacado de contexto Va a sonar feo Pero hay un personaje Porque sonó a que dónde Iba a decir yo En Perú tenemos el muñeco Y ustedes tienen el pepino Claro Es la misma idea No, no es la misma idea Omar Ustedes lo entierran Nosotros lo quemamos Ustedes lo dejan iracha Ustedes se entierran el pepino En Bolivia se entierran En Bolivia enterramos todos Bueno Así que Bueno En fin Bueno Tienen tema musical Porque está como muy hablado Y usted no sé si Llegan al El 31 de la noche ¿Cuál es el primer tema Con el que abren A todo volumen Con el equipo? A mí me gusta Faltan 5 para las 12 A mí también Faltan 5 Siempre lo ponemos Siempre lo ponemos Siempre lo ponemos 5 para las 12 El año va a terminar Es una salsa Nosotros somos muy salseros Y viste que pones No, son las 12 No, todavía faltan 2 minutos No, son las 1 La cuenta regresiva Y dice Bueno, poné crónica ¿No te pasó? Claro, porque crónica El conteo El conteo regresivo 9, 8, 7 Y empezás los cuetes Va, va, va Por todos lados ¡Feliz año! Por favor Por favor Ya nos revienten más cuetes Ahí está Ruth Ruth, por favor La pasé mal en el 24 De verdad que este 24 de diciembre Fue menos que el año pasado No, no Pero de todas maneras Ha habido mucho más casos De animalitos perdidos Extraviados Viste en la provincia Se pierden Salen corriendo No es como acá Pero ha habido muchos más casos De niños con autismo Con autismo Personas con autismo Que la pasaron muy mal Sí, es verdad Bueno, yo en 24 no sentí nada Pero lo que no es en 24 Jenny no sentí nada Pobrecita A mí me ha sentido pésame Me cuesta creerlo No, pero más se siente El 31 de diciembre Ahí la vas a sentir Bien, Jenny Vamos, carajo Bien, Jenny La vas a sentir el 31 La vas a sentir Y faltan 5 para 12 Los cuetes Ahí está Anunciando Que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene en día Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan Que me vaya de la fiesta Pero hay algo Que jamás podré dejar Una linda viejecita Que me espera En las noches De una eterna Navidad Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan 5 para las 12 El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Ahora Para besar y abrazar a mi mamá Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Si te sientes solo y triste Y no tienes donde llegar Ven que te invito a mi casa Ahora para que pases contento Esta noche de Navidad Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Honra tu padre y tu madre En la Biblia escrito está Ruega a la Dios Que la paz sea contenta Y feliz en este año Que ya se va Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Y si no la tienes viva Tu madre que tanto visite De la tumba a visitarla Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 Gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra Los hombres de buena voluntad Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Quiero mandar Quiero mandar un saludo A las madres En especial Blasina, Ramón, Anitta, Abuelita Y saber que están felices En esta noche de Navidad Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Aunque yo me encuentro Aunque yo me encuentre lejos Yo te quiero, madre mía Y te canto en este día Blasina, linda Esta bella melodía Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Quiero pasarla contento Junto con la gente mía Quiero cantarle a mi pueblo Y brindar con alegría Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Ven, ven, 5 para las 12 El año va a terminar Felicidades 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 de los auriculares, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, usted no tiene... Uy, ¿qué pasó? Están haciendo bullying, me parece. Eso te pasa por llegar tarde. Ahí te habilité un parlante para que puedas escucharme. ¿Me escuchás? Igual no la está pasando muy mal, no sé si la ven con la caipiriña, ella bien cruzada de piernas. Sí. Ya, pues Ruth. Ponte despide y se habla. Así que estaba diciendo que lo que le encanta es conversar con su familia, el señor Minutillo. El día 31. A mí me gusta, sí, discursar en la noche del 30. Eso es linda porque... En el brindis, acordarse de los que no están, brindar por los ausentes. Porque últimamente están con los celulares, todo el mundo, se lo va por acá, se lo va... No sé para qué es una reunión si al final están con los celulares. Claro, muy bien. Se pierde, se pierde esa... Es un momento donde uno, así como dice Minutillo, lo tuteo porque somos casi de la misma edad. Sí. Es el momento donde uno se acuerda de los ausentes también, ¿no? Claro. Uno a uno... Es el momento de melancolía, donde uno recuerda a las personas también que pasan por nuestra vida, amistades que... Pero están nacidas. Son de pasar, ¿no? Están los lugares. Claro. Los recuerdos. Que de pronto vamos tomando otros. Claro. A ver, cuando uno llega a la edad mía, que no es mucha, pero no es poca. Que no es la de Carmen tampoco. Y se encuentra que ya está en el frente de la mesa, donde antes la tenían los mayores, y ahora uno está en ese momento. Claro. A uno ya no le quedan... Páres para arriba. Le queda toda educación, que es lo que viene, todo futuro, ¿no? Eso se sigue respetando, ¿no? En Perú, en Bolivia, por lo menos, el jefe de familia va a la cabeza, ¿no? En las fiestas. Sí, sí. ¿No? ¿Todavía se respeta? Sí, sí. En mi casa, por ejemplo, mi padrastro. Sí. La pareja de mi mamá, ¿no? Siempre él, su discurso. A las doce, era como que él lo dejábamos hablar y se desplayaba. Y siempre nos decía, su frase seria de los años nuevos era, hemos llegado, hemos llegado. ¿Quién quiere? También mi padrastro. El padrastro. El padrastro. También Rubén, bueno, ya tiene casi 90 años. Entonces, era, claro, el momento emotivo de la mesa, que nos hablaban nosotros, a cada uno nos hablaba... Hace poquito, bueno, lo tuvimos acá en Argentina, pero bueno, ahora pasa allá en Perú. Pero sí, en ese momento, bueno, es el momento que, bueno, uno empieza un año, empieza a arrancar, empieza proyectos, empieza, ¿no? Y pero también te agarra como una nostalgia de pensar de que hubo gente que pasó en el transcurso del año, ¿no? Y muchas malas experiencias también que te pasaron, ¿no? Y creo que de esas cosas uno tiene que aprender también. ¿Has tenido alguna mala experiencia en este año? Yo no. ¿Este año? Yo creo que siempre vamos a tener malas experiencias, pero... Pero algo puntual. Se aprende igual. Las malas experiencias yo he aprendido a convertirlas en experiencias. Simplemente. Claro, aprendes de eso. Y listo. Así que, para mí es doblemente especial el 31. Es el cumpleaños de mi hijo. Así que... ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Rodri! Yo tengo que... Doble festejo. No nos ha invitado al cumpleaños. La verdad que la pasa no tan bien porque siempre... Es un día que todo el mundo tiene su... Ya organizó algo y a él le cuesta. Claro. Y como estamos tan lejos de nuestra patria, bueno, le cuesta el doble. Claro, además... Así que... ¿Lo tienes aquí con...? Sí, lo tengo conmigo. ¿Cuánto hace que estás en Buenos Aires? Hace 10 años. ¿10 años? Sí, poquito. ¿Todas más o menos? ¡Ah, ti! ¿10 años? Sí. Te voy a celebrar. ¿Todas ustedes están hace tiempo en Buenos Aires? No, yo 20 años casi. Ah, ya son más. Sí, yo también 20 años. Ah, ¿y tú? 15. Ah, ya son todas... Yo soy la más chiquita. Ella es la más pibita. Yo soy la más pibita. Solo en eso. Solamente en los años que vino acá. Soy la más pendejita. Los años que radica acá. La más pendejita soy. La más pendejita soy. Sí, Pati, ya te cae a Pati, sí. La más pendejita. ¿Ya quieres ser la más pendejita? Se te nota, se te nota ahí. Chicos, una pregunta. Me pregunta aquí un oyente que no nos puede ver en vivo. Qué bueno porque tiene Wi-Fi. No, para. Ah, ¿no tiene Wi-Fi? No. Yo tengo. No, pero acá. Porque yo manejo muy bien mis datos. Pero le estás echando la culpa a Omar, pobre. Omar no tiene Wi-Fi ahora, por ahora. Hoy se cachó la policía en el barrio. Aparte estás diciendo que mis amigas son pobres, no tienen Wi-Fi. Yo tengo Wi-Fi, estamos en vivo. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacemos? No, no lo pueden ver porque la señal se cayó en toda la zona, así como muchos barrios están sin bus ahora. Ruth, digan que se conecten a la página de las perdidas que se están transmitiendo. Los voy a invitar a quienes no nos pueden ver en vivo que se conecten ya mismo a la fanpage de Perdidas en el Aire. Por favor, Facebook, Perdidas en el Aire, y ahí nos van a encontrar. Y ahí nos van a dar su saludo. Para que se den cuenta que no estamos tan perdidas. Ya no estamos tan perdidas. Sí, ahí encontramos nuestro rumbo. También, así como el señor Minutillo que se está buscando, nosotras también nos estamos encontrando. Chicas. Que no estamos tan perdidas. No, no. Chicas, yo te quiero preguntar, ¿qué van a comer mañana en año? A mí no me pregunten porque no encuentro nada. Yo les cuento a ustedes que yo voy a comer cordero. ¿Sabes que ayer mi hijo me decía, ayer mi hijo me decía, papá, diría que hacer cordero. ¿Sabes qué? Si encuentro la olla, voy a hacer algo limpio. Ella se ha mudado recién. Para los que no entienden, se acaba de mudar y no encuentra su olla. ¿Y tú, Pati, qué vas a cenar? Les cuento que yo decidí no pensar en qué voy a cocinar directamente. Mañana quiero salir a almorzar a algún lado con mi hijo, con mi familia. Y después que venga como venga. ¿Cuántos likes recibes tú vivo? ¿El señor que va a comer? Lechón. Qué rico. Bueno, entonces... Lechón el otro día. Sí, ya comí. ¿Qué adquiriste? ¿A la parrilla de Bolón? ¿Cuál es la dirección de su casa? A ver, a ver, diga. No diga la dirección, solo diga el barrio. Me preocupa que quiera ir Jenny. Ya son dos veces que le estoy insinuando. No me preocupa. Me preocupa. Yo quiero decirle una pregunta. ¿Usted es casado, señora? Sí, dijo. ¿Soy casada? ¿Soy casada? ¿Y si no me casaría esta noche? ¡Oh! ¡Apa! ¿Con qué? ¿Con la luna? ¿Con la luna? ¿Con la luna? ¿Con alguna estrella que está ahí? ¿Con alguna estrellita? ¿Con alguna estrellita? Las estrellas nunca las vi tan cerca a mí. ¡Ah! ¡Las estrellas! Encima poeta. ¿Dónde estaba el señor Minutillo cuando yo tenía 20 años? Seguramente todas son cosas muy importantes. Sandro, no escuches. No hay bobefalle en mi casa. Viste, Kike, por si acaso, si está escuchando a mi querido esposo, acá las únicas mandadas son Jennifer y Carmen. No, yo creo que ahorita Kike está abajo ya. Ahorita toca el tibio. Kike está abajo. Así que bueno. Pero, ¿qué más? ¿Qué más, chicas? Sí, no sé. Estamos esperando al astroloca. Se me está subiendo la... Preguntame qué hice en Navidad. A ver. ¿Qué hice en Navidad? Ahí está. ¿Qué hizo en Navidad? Porque ya que ustedes que vienen de un país donde, gracias a Dios, se lo respeta mucho al mar y se vive del mar, yo pude, cuando tengo un amigo pescador, no hay que pescar, sino que ven de pescado, y consiguió unos precios asombrosos, así que... No me diga que hizo ceviche. No, no, hice pulpo. ¡Guau, qué rico! Pulpo a la gallega. Ah, eso es... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Cómo es el pulpo de la gallega? ¿Cómo se prepara? Es una pavada. ¿Cómo una paella? No, es una pavada hacia un pulpo. El problema del pulpo... Ya bien hecho, claro. Pero el pulpo en sí es muy fácil hacerlo. El pulpo hay que hervir agua, sin sal. ¿Y cómo se suena? ¿Vivo? Ella ve mucho a Susana. Y entonces hay que, lo que se le domina, asustar al pulpo. Ah, pucha. ¿Cómo hago? Le muerto la foto de mi ex. No, no, pará, pará. Asustar al pulpo es, con un tenedor o dos, según el tamaño del pulpo, para no quemarse, se lo pone en la olla y se lo saca. Entonces vos vas a ver que los tentáculos, al tocar el agua hirviendo, ya se van contraídos. Se contrae. Contrae adentro, ¿no? Y tres veces se hace ese juego. Se saca, se mete, se saca, se saca, y hasta que lo dejas morir adentro. Ah, pero qué... Es muy cruel. No, no, no. Es muy cruel. Y ahí, una vez que... No, ahora le voy a explicar el por qué se hace eso. Ajá. Porque tiene un por qué eso. Claro, me imagino. Porque se contrae de tal manera el pulpo con el agua, que eso hace que toda la piel del pulpo se quede pegada al cuerpo. Si usted lo pone de una y lo deja, toda esa piel se separa. Ay, mire cómo yo sé, ¿viste? Y no, que cocino. Bueno, entonces, eso, una vez que está, se le echan papas grandecitas, en el mismo momento, ya peladitas, en la misma olla, a lo sumo algunas hojitas de laurel para como aromatizar. Dar el gusto. Ni sal, todavía nada, no hablemos de nada. Y se lo deja más o menos una hora hervir. Casi cuando está la papa, va a estar el pulpo. ¿No? Pero, ¿cómo sabemos que el pulpo está? Mejor que hay que... Porque por ahí la papa se hace antes. Que meterle botán. Entonces, ¿a dónde te das cuenta? Este es el pulpo, y el tenedor hay que ponerlo aquí, en el tentáculo. Donde están los tentáculos, y el cuerpo del pulpo. Porque es la parte más gruesa, digamos, del pulpo. La más carnosa. Me interesa saber ese plato. Entonces, si eso no tiene resistencia, ya el pulpo está. Entonces, lo retirás, y lo cortás en trozos, como a vos te guste, y tenés preparado una sartén con aceite de oliva. Eso sí. Claro. Tienes un buen aceite de oliva. Gallego tiene que usar aceite de oliva. Y para que no se enfríes esto. Es algo muy ligero. Muy ligero. Entonces, una vez que lo terminás de cortar, porque se enfría cuando va perdiendo temperatura, lo pasás al sartén, lo girás, lo sarteneás, y lo sacás del sartén, y ahí le echás un muy buen pimentón, no picante. Extraduce. Esto, claro, no picante, y lo mezclás bien, lo volteás en una fuente, servís las papas, y arriba le tirás un poquito de sal, entre fina. Claro, no la finita. No la fina. Entre fina, y un poquito más de aceite de oliva, y ya lo pones en la mesa. ¡Wow! Es un plato exquisito. Y liquidado, ese pulpo. Mirá la ruta, para ver si que hubiera salido. Y no me digas que no es sencillo. Es rica. Es rica. No, yo lo comí, lo comí. Es muy rico. Es muy rico. Lo comiste, pero jamás lo prepararán. ¿Lo googleaste? No, jamás lo vas a preparar. Bueno, perdón. No, no, pero si le tomó foto. Y le tomó foto. Qué rico. Bueno, me parece que tendremos que preparar en nuestro higo un pulpo a la gallega. Me parece. Voto por un pulpo a la gallega. Hay que meterle un paro detrás. Jenny hace sufrir otras cositas. ¿Qué está pensando? ¿por qué le dice cosita? ¿Lo has visto? Porque le dice cosita. A ver si ni sabías me escuchan. Con amor. No tengo nada. Este programa está derrapando, chicas. Se trataba de despedir el año nuevo. Bueno, me encantó el plato. Tenemos música. Entonces mañana vamos a ver. Vamos a ver, Pati. No tengo agua. Quiere medio a poco. ¿Qué es eso? Pero que no me hace tira. Ay, y ella es, ella no, es la que canta con Juan Guilamo. Pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Amárrame. Aquí vamos, amor. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahúgame. Amárrame. Cúrame. Y enferma de ella poco, poco a poco. Cúrame. Y transfórmame de loco poco a poco. Amárrame. Ay, quiero ver tu perversión. Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado. Ignórame. Ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame, pero sin querer. Deja que te lleve, que mañana acaba todo. Amárrame. Amárrame. Cúrame. Y enferma de ella poco, poco a poco. Cúrame. Y transfórmame en un lujo poco a poco. Amárrame. Cúrame. Amší. Y enfórmame con un rojo A todo loco, loquito Cúrame Y transformame con un rojo Y desalzó Amárame Y ahí pasó, pasó, pasó Mon Laferte, amárrame, ¿no es cierto, querida? Amárrame, átame Átame, destrozame Con Juanes Mon Laferte dice amárrame, átame ¿Y cómo se llama el otro grupo Néctar? Dice rompe las cadenas ¿Cómo es el otro grupo Néctar? Siempre con la carpa de agua Ella viene de Repopular Muy popular No, pero el rima es que no escucha tanta cumbia El rima es que es como un salsa Salsa criollo Y porque escucho variedad De la chichera De la chichera Nos pone una chicha, ¿viste? De pintura roja Una chicharra, por favor Una chicharra, pero por favor No nos van a censurar en YouTube No nos van a censurar en YouTube Pero una así bien pum para arriba Así lo hacemos bailar el señor Minutillo Sugerile una Despacito No, despacito me tiene pero apurada Despacito, ya me tiene Báilame, báilame Acepto báilame Báilame De Nacho y No, de Nacho Nacho chino y Nacho Oye, pero escuchamos una cosa Nuestros oyentes nos están Nos están viendo Nos están escuchando Y también que nos cuenten un poquito De lo que son sus cámaras ¿Qué hacen? ¿Cuántos creen en cámaras? Yo no tengo wifi Porque a mí no me están escribiendo A ver, Patty ¿Qué nos dicen tus oyentes? Tus oyentes, Patty Los tuyos nada más, ¿eh? Sus fans Nada, tengo dos mensajes Que dice chica, no las veo ¿Qué no le pagaste a tus fans? Chica, no las veo Amalia dice Saludos a las perdidas Gracias Gracias, Amalia Ya nos vas a ver en algún momento ¿Mi fondo cuál es? ¡Uh! A ver Esa es música de nuestro país Es muy autóctona Muy popular Es lo que sería La chica Es la música popular Lo popular Sí Nacampoc No, yo soy amante Pero amante De toda la vida De la música peruana Yo a Perú Le tuve un respeto Y a Un amado respeto Gracias a mi padre Que mi padre fue cantor Y eso Y me traía los discos De Los Limeños Y Y yo En mi adolescencia Me mataba Con esos boleros De Los Limeños Ay, qué lindo Los boleros ¿Cómo? Un tema conocido De Los Limeños Que Un fracaso más ¿Qué importa? Si en la vida Nunca fui feliz Sí, sí Es muy antiguo Una pena más Es una gota de agua En el océano Para mí Un fracaso más ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si todo en la vida Solo fue tristeza Perdí tu cariño Nada me interesa Un fracaso más ¿Qué importa? Me acuerdo Me acuerdo Esas son muy clásicas De mi papá Bueno Re antiguas Y bueno Y lo que fue Chabuca Claro Y Déjame que te cuente Limeña Mi papá Esa la cantaba ¿Vos no sabés Cómo cantaba La flor de la canela Mi papá Chabalgando José Antonio Bueno Se rima La flor de la canela Si a mí se me pone Se me riza la piel Porque amo ese país Porque amo ese país Es que es muy lindo Lo quiero ir a conocer Tengo la suerte Que mi hija mayor Lo fue a recorrer todo al Perú Ay, qué hermoso Leticia fue a recorrer Todo el Perú Y en el 2010 Ella estaba en Cusco Y yo estaba en el Cusco chico En Cosquín Ah Claro Y me entero Porque me llama desesperada Una madre a mí A Cosquín Porque mi señora Y mi otra hija No me decían nada Que fue cuando Se vino abajo Una avalancha Una avalancha Y mi hija estuvo una semana En tierra Sí, sí, sí En tierras calientes Aguas calientes Aguas calientes Y la fue sacada por helicóptero La especie de todo Claro Yo me acuerdo Y ella lo firmó todo Bueno Vino enloquecida con Perú Y de hecho El año pasado Fue a recorrer toda Bolivia Bolivia Y se pasó para Puno Y se llegó otra vez Hasta el Machu Picchu Ah Qué lindo Qué lindo Sí, sí ¿Y qué esperamos que usted vaya a visitar? Y yo en cualquier momento En cualquier momento Porque es algo pendiente que tengo Con eso ¿Podría llevarlo, Jennifer? Sí, ¿no? Sí Este año estuvimos en febrero en Cusco Nosotras Ah, sí Estuvimos en febrero Ah, qué bueno Nos fuimos al Cusco Qué lindo viaje Conocimos la primera vez Que conocimos Machu Picchu Por lo menos yo Qué lindo Y la verdad Pero lo que pasa es que son sensaciones Capaz que parecidas Cada uno lo percibe distinto Porque yo me quedé una hora Ellas llegaron detrás mío Pero yo me quedé una hora Sentada Solo observando El famoso Machu Picchu Y era Ah Muchos sentimientos Eh Da ganas de llorar Da ganas de pensar Sí Que es la tierra de tus así Tus ancestros Ancestros Que uno Que qué Cómo habrá sido todo eso Miras todo Todo Y digo Y decimos Y no te preguntas Cómo fue Y te da rabia Cómo pudo ser La colonia La conquista Sí, sí Todo eso Y te da rabia Cómo pudieron Pasa por todos los estados Pasa por todos los sentimientos Desde admiración Hasta broncas Hasta todo 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 Sí La verdad que Yo estuve una hora así Sentada Solo observando y pensando Fue hermoso Son sensaciones encontradas Fue hermoso la verdad Así que sí Tiene que ir al Cusco Tiene que ir Sí, claro Aparte comimos rico Eh ¿No? La pasamos bien La pasamos bien La pasamos bien Muy bonita Y tenemos que regresar Igual falta Ahora vamos a regresar Como con nuestro programa Ya a las perdidas Así que vamos a ir Van a emitir desde Aguas Calientes Estuvimos en Aguas Calientes Pero Tiene que ser en época De mayo Cuando cae la luz Así es algo muy verídico Mayo Cuando cae la luz ¿Se quiere quedar sola con el programa? ¿Viste? Ella quiere quedar sola con la luz El huaico Ella quiere quedarse con el programa Ella quiere quedarse con el programa Cuando el huaico la acarraje Entonces estén ahí con sus sensis Tomándose ahí Bueno Así que continuamos entonces Bueno Ahí está Ay qué lindo tema ¿Qué es eso? Ay mi recuerdo De carpa de grado Para más guerras Y cervecitas Cuando vendían chicles, cigarrillos, carabelo Mi pasado puro Mi pasado tumbero Lloro Por amarte Por amarte Por desearte Arriba Con el cariñito Vamos a mover Año nuevo 2018 ¡Salud! 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 ¡Vino está asustado! Porque el 2018 Le traiga novio nuevo a Jennifer No, yo no quiero que mi amiga sea 2018 va a ser un año extraordinario Perdón, pero el año para mí El 2017 fue extraordinario también Bueno, va a ser más el 2018 Estoy con ustedes, chicas Con Perú nuevamente en la Copa del Mundo ¡Vamos! ¡Aviva Perú, carabajo! ¡Vamos Perú! Fue de 33 años Estamos en el Mundial Yo estoy contenta Bien, Pati Bien, Pati ¿Qué más? Por amarte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte A ver, todas, arriba ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi niña! Nunca, 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 pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito ¡Esa! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Ahí, la Jenny va a bailar! ¡Va a bailar, la Jenny! ¡Vamos, que se larga! ¡Vamos, que se larga! ¡Vamos, Jenny! ¡Que lo respira! Ponme una afro Un afro que la Jenny va a bailar Justo yo estaba probándome Mis vestuarios de afro ¿Te quedó? Ella es una bailarina ¡Bravo! Te quedó Tengo que bajar todavía más de peso ¡Ay, muy gordita! Bueno, pero ponle un afro Ponle un afro Que ella nos hace ahorita unas ¡Eso! ¡Vamos, Jenny! ¡Otra más comida! ¿Por ejemplo cuál? Ritmo, color y sabor Ritmo, color y sabor Ritmo, color y sabor De mi querida tía Eva y yo Eva y yo ¡Ritmo para la sinruja! Va a hacernos una demostración Va a hacernos una demostración Ahí está eso Nos hacen la demostración Bueno, ya venimos Con Eva y yo ¡Ahí sonido! A pleno Y la demostración de Jennifer Aquí, despidiendo el 2017 Ritmo para vacilar Ritmo, color y sabor Ritmo para vacilar ¡Eso! ¡Vamos, Jenny! ¡Eso! 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 Ritmo, color y sabor Ritmo para vacilar ¡Eso! ¡Eso! Gran cantidad de negros Peor y dos cadenas evitaron el sonar De los tambores Perú, pasándola, malvita Para vacilar Perú, pasándola, malvita Tú vamos a vacilar Un color de sabores Para vacilar Vuelta, vuelta, vuelta Se cansó, se cansó Chicas, vamos a notar que hace 5 años no bailo Se nota Qué bailo, qué bailo Tiene que volver Qué destreza No, tiene que tener un buen físico para bailar Sí, la verdad que sí Sí, ya la está volviendo ya Sí, la verdad que sí Y ahora si nos pones un reggaetón Basta el reggaetón, dale Amiga Patricia Trégate a mi reggaetón, dale Sí, Omarcito Ese grupo de todas chicas que pasabas Agua, bella No Chicas de laia Las hijas del sol Las chicas del sol Ah, vamos, las chicas del sol son buenísimas Vamos a las chicas del sol, pon esa música, Omar Vamos, Omar, métale dedo al teclado, dale Ustedes disculpen su... ¿Cómo decía la cheta? La cheta era su... La cheta de Nordelta Su visualización No, su... ¿Cómo era? ¿Qué decía la cheta de Nordelta? Esa cheta de Nordelta decía era una... Decía pavada Decía que su sentido de la visión no estaba de acuerdo con su... Con su pensamiento intelectual Ay, 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 viva el Perú Vivas perdidas en el aire ¿Quieres oír los tibianitos? ¿Tibianitos? No ¿Tibianitos? 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 Pum, pa' arriba A ver, puedo... Yo me voy a tener que retirar ¿Me puedo retirar dejándoles un problema? Sí, 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 sí ¿Puede ser? Sí ¿Dedicado a quién? A todas ustedes A todas las cuatro Uy, tiene que decir así Una por una Vamos Clac, 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 clac No, no Para todas ustedes Ya, para todas Desde ya les agradezco Para no pelearlos Desde ya les agradezco Que me hayan puesto en la mesa Autoinvitado Autoinvitado Este... Y haber compartido esta... Para nosotros es un placer La verdad fue un placer Casi... ¿Qué puntaje le da? Una totalidad 10, 10, 10 ¿Qué puntaje le da el programa? Casi sensual La Pati tiene un placer Casi sensual Por favor, chicas Lo dejan hablar Señor Minutillo Por favor Cállense la boca ¿Listo? Listo, señor Minutillo Yo sé que esto es una jugada muy fuerte Pero bueno No lo tolera Usted se ha puesto solo Es too much para Minutillo A ver Después esto no va a poder dormir Minutillo 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 Mire ese señor allá Caramba Adoro a la mujer por naturaleza de amarla Adoro la sutileza y la prestancia que lleva en cada momento La adoro y la siento en la superficie de mi piel Porque ella es una miel Dulce Acaramelada Adoro a la mujer porque la sé callada Porque cuando ama calla Porque cuando sufre Calla Adoro a la mujer por ser tan valiente Adoro el lucero de su vientre Aurora de tantos días Adoro su simpatía Adoro su simpatía Su inocente llanto Que se pierden las mejillas marcadas de rímel Hasta llegar al fuego de sus labios Adoro su cabellera al viento Su rítmico paso Su perfume Ay, su cadera Adoro a la mujer entera y la respeto Porque es el cristal de la vida Es la prenda más encarecida de sentimientos Por eso la elogio La adoro La quiero Porque es la estrella salvador de algún perdido velero Amo la flor Porque la flor es mujer Adoro a la mujer porque es el sol de cada día Y adoro la poesía Porque ella también es mujer ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, minutillo! ¡Un placer para nosotras! ¡Muy lindo! ¡Me encantó! ¡Muy linda de vosotros! Las palabras muy lindas No, gracias Muchas gracias Las espero desde el origen Y una por una Vamos a ver Vamos a ver Que cosas son de a una Desde el origen Vamos, vamos a ver Ay, mira, de a una De a una Escucha, escucha A ver Dijo, desde el origen Las cuatro Sí De a una La de la historia ¿Cómo es? De a una Cuéntame la historia de a una Eso es de a una ¿Vieron? Ah, desde el origen de a cuatro Y de cuando me lo estoy Bueno, vamos Aquí estamos en el desafío Un gustazo Un gusto 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 Con ti, mi amor La cultura de Jenny Un momento Se le cayó La casetera El Perú Sería la casetera ¿Viste? Así que Uy, chicas La verdad Que el castilini Ha sido efecto La verdad No, pero No, pero Pero me encantó El poema El poema de Señor Minuti No le dio como que Lindo Es lindo escucharlo Hace tiempo que no nos dice O sea, alguien No nos dedica Ay, no, Pati Ay, no, Pati Perro A mí me lo dicen Todo el tiempo Mira, el rollo Por eso llego tarde Perdón, al rollo No me imagino Dicíndote Mira No saquemos los trapitos En el bar No, tú no te lo imaginas Que es otra cosa No tiene por qué El andar Exponiendo Acá estamos sacando Los trapitos al aire Estás sacando Los trapitos al aire Me parece Todo de 2017 Bueno, ahora yo quiero preguntar algo ¿Qué? Quiero que diga, Ruth Cada cosa que te haya molestado De nosotras Vamos Vamos Dos, tres, cuatro Los puntos Primero, primero Primero ¿Cuántos tipos tengo? Omar, no te escucho Un segundo No, no he hablado Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Cosa que te haya molestado De cada una de nosotras Un minuto De a una La Pati habla mucho La Carmen llega a estar De la Jenny A veces ausenta ¿Ausenta? Sí Bien Ahora Jennifer Para no entender Primero eso de ausenta Ya, después lo entiende Mamita Lo mato El lunes Perdón Caprichosa Ausencia Caprichosa Egocéntrica Bien Habladora 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 Pati La muy intelectual La demasiado sexy Demasiado sexy Demasiada platuda La recheta La recheta La recheta Verde o recheta Verdad que no me toca a mí Ay, bueno A ver Uy, lo va a pesar Tic, 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 tic La googleadora 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 Lo que ella cree Lo que ella cree La egocéntrica Y la caprichosa Coincidimos en esa Evidentemente eso se ve En el institucional que hizo Perdidas en el espacio ¿Quién cierra el video? ¿Quién más? ¿Quién más la caprichosa? No, no, lo peor que me empujó Pobrecita mi amiga Jennifer Paró en el piso Al lado del papo Ella siempre está en el piso Al lado del huevo de papo Al lado del papo terminó Si no llego, arranquen ustedes ¿Quién es eso? 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 Ay, ustedes nunca me dan bola ¿Quién dice eso? Dale el más capi Así se fue todo Y la otra dice La otra dice Ay, si no llego Empiecen que no me enojo ¿Quién dice? Esa Bueno, ahora hay tres cosas Que te hayan gustado de nosotras Así la gente va siguiendo Compensemos, compensemos Ya, a ver, compensemos Pero yo iba a llorar ¿Qué? Decirle algo lindo Tres cosas que me hayan gustado de ustedes Solidaridad Bien Amiguismo Sinceridad Bueno, sí, esa es solidaridad Coincidimos Ella Pero algo mejor Compañerismo en lugar de amiguismo Sí, compañerismo Más mejor Más mejor Más mejor Más mejor Más mejor Solidaridad Más mejor Pues más Solidaridad Compañerismo Y Nada No, no Crí, crí Crí, crí, crí Por qué Crí yo La pensó demasiado Es objetiva Ah, mira qué buena cualidad Objetividad Patricia ¿Qué me gusta de ustedes? ¿Qué se pasa el tiempo? Párenle con la caipirinha Crí, crí, crí Crí, crí Ella es Muy luchadora Lucha por sus ideales La mamá luchona La mamá luchona No he dicho chuchona He dicho luchona Lechona La mamá lechona ¿La mamá lechona? Lechona Re fuerte ¿Qué? Está fuerte Mujer fuerte Sí, mi amiga está fuerte Mujer fuerte Ay, mi amiga está fuerte Sí Qué cualidad La alegría que tienes Bueno, ahí está Ya, ahora te voy a decir lo mismo Chica de puta Ya, te toca a ti Por ahí empezá por acá Eh, mujer sensible Y mujer que se hace querer siempre Es como que Por más caprichosa que sea Por más caprichosa que sea No van a llorar, ¿no? ¡Mami no lloran! Es una persona a la cual admiro Y valoro La rating Dicho, ¿qué me voy a hablar, carajo? Está llorando Está llorando Es egocéntrica No, no, no Tiene un No sé Es como que ella tiene un humor especial Y a mí la verdad que siempre me Te gusta Sí, me gusta Es como que Ella siempre nos quiere tener en su casa Si, no, se nos quiere Es como que Se haga el chaufa Porque el tiempo no hago chaufa Ella solamente va por el chaufa Si, nos quiere chupar Nos quiere chupar Nos quiere chupar Nos quiere chupar La energía Ella nos quiere chupar La chupazanga La energía No, no Es nuestra juventud Es nuestra juventud Dijeron algo bueno, Carmen Te mandaste Claro Continúa con Ruth, por favor Sigue con Ruth No la quieras tanto Y Ruth La verdad que es una chica muy objetiva Muy sincera Objetiva o objetiva Objetiva Habla bien, Carmen Es muy compañera Es muy De hacerte el aguante Ay 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 No llores Carajo, no llores Y Jenny es como la Ella es como de otro planeta Es marciana Es marciana Es marciana Es marciana Y creo que coincidimos Me considero de otro planeta Es que Ella es como que no tiene cero maldad Lo peor de todo que ella es de verdad Se considera otra planadita Es verdad Ella es media alien Media IT Chicas, pero no les ha pasado Y hemos conversado Media Tiene cero maldad Es como que siempre ella está ¿No? No, cero maldad Pero no es ingenua, mi amiga No, obvio Pero ella La no ingenuidad le brota para ti No, no, no Pero tiene una manera de ser Que la verdad 10 puntos Así que Bueno Y Nos hemos llorado Nos hemos comprenetrado A ver Este 2017 Que es lo que prácticamente No me enfoques cuando te lloras No, si quieres llorar Los niños Ya se fueron a dormir No, pero Suena el tele O no No déjame por Pero chicas, no Si nos podemos a pensar Nosotros No me pidas tanto Que piense a esta hora No me pidas tanto Nunca llegamos a pensar Ni coincidir en algo, ¿no? Porque a veces Nos peleamos Nos peleamos Porque vemos que no somos Este No coincidimos Y eso creo que es lo más lindo De la amistad Si Omar supiera las peleas Que tenemos en nuestro grupo Sí, Omar La verdad que usted se quedaría A boca abierta ¿Cómo empezó todo esto? En el 2015, ¿no? O sea, así como ¿No? Cuando lo conocimos ¿Te acordás cuando nos conocimos? Ay, sí, Carmen Tú viniste calladita totalmente Ella quería hacer la pollo No, pero ella vino Ay, yo no sé hacer nada Yo no sé hacer nada Así, solita Y se fue Y fue agarrando Poco a poco ¿Ah, fue la Carmen? Ah, no, esa fue Ruth No La cerrucho fue Ruth La cerrucho fue Ruth ¿Qué de puta? Ruth vino con su cerrucho Con su cerrucho No, porque Ruth iba a ser una Una simple piedrita Ella solamente vino a hacer una estatua Y bueno, se volvió a hacer una Yo iba a hacer la piedrita Pero terminé siendo la mamá Vamos a contar a la gente Que era una obra de teatro Se estaba haciendo un casting Sí ¿No es cierto? Entonces era yo que llegué Supuestamente con mi currículum A demostrarle a todo el mundo Ella vino con todo su currículum grande Y había estudiado con Julio Roca Actriz Con Julio Pérez Cantante No sé Con Julio Rocafell ¿No? Y me dice, bueno, vas a hacer una piedrita Puta madre Para esto me quemé la pitaña ¿Para eso estudié? ¿Para eso estudié? ¿Para estudié con Lito Cruz para hacer una piedrita? ¿Para hacer una piedrita? Bueno, pero se empieza así, Carmen Y llegaste lejos No, Patriz ¿A dónde llegué? Fuiste sacerdotisa Llegó lejos Sí, empezó como piedra, de verdad Hay que ser, claro, hay que ser muy bien Ella dijo, para eso estudié Para estudiar Claro Y después llega Gustavo Golpe acá, carajo Claro Y después llega Rusa ya Que no ha estudiado nada Que no ha estudiado nada Que era una madre casa Con su serrucho Sí Y le sacó el personaje No quiero decir su nombre Pero nos debe estar rindo ahí ¿A quién, Pati? Le sacó el papel de mamá Oyo ¿A socorrito? No Casi 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 A una chica que su nombre pisa con E Con E Qué de puta Y su otra letra Eddie Eddie, saludos Saludos, Eddie Acá estamos haciéndote el aguante Y bueno No estuvimos de acuerdo, Eddie Pero bueno Patriz Así fue la manera Ella le puso Así fue la manera Que nos conocimos nosotras ¿No es cierto? Yo llegué Y Jenny A mí Jenny Me parecía como que Antipatía 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 ¿Qué te crees esta? ¿Por qué? No me hablabas Pero No En serio Llevabas con tu alcohol en gel Sí Sí Con su libreta Con su libreta Apuntar todo Con su libreta Apuntar todo La secretaria de Jaime Ay sí La secretaria de Jaime La secretaria de puta Menos más que somos amigas Por todo Menos más somos amigas Amigas Pero por eso empezamos Sí Y un día Pati me dice Carmen ¿Quieres venir a comer a los chaufas? No A pegar el pegamento A hacerlo vestir A pegar el pegamento Yo le digo Bueno Voy a la casa de Pati Qué abundancia Voy a la casa de Pati Oh por Dios A hacer los trajes ¿No es cierto? Pati Ruth Por favor Respeta cuando estoy hablando Por favor Después dice que yo soy la que Pero no Pero Se afianzó Pará Se afianzó Oye Después le acusan a Pato Se afianzó la confianza Cuando una vez Pati Pará 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 Sacale la caipi Sacale el micrófono Sacale el micrófono Bienvenidos Bienvenidos Ya te hice la canción De la cripta Con eso jodido toda la hora Toda la hora estuvo allá con eso Bueno Pero empecemos ¿Cómo empezó nuestra La más confianza de la amistad? Ahí empezó Carmen vino a mi casa Me cayó bien cuando ella llegó a mí Sí El día que te invitó Mi hijo caldo de gallina Yo me acuerdo hasta ahora Ay qué rico caldo de gallina Te hizo ti ¿Verdad? No Lo peor de todo Que yo llegué a la casa de Pati Y veía todos desconocidos Yo me decía Yo me decía Qué mierda ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Pegando Pegando un trajetito Pegando Olor a terrocal Olor a la mierda Pero después bueno Con el caldito de gallina Ya Pues avisando Y empezó la música Vamos Estamos aburridos A ver los pajaritos ¡Gracias! 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 La danza de los mirlos Para todo América ¡Gracias! 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 En el aire. Ahí están todas ya organizadas. Ya están todas. Ya se dijeron lo que te tenían que decir, ¿no? Sí, ya nos dijimos ya. Casi nos mechamos, pero bueno. Pero bueno, ya apaciguamos ya. Ya hicieron las pases. Ya saben cómo son cada una, ¿no? Bueno, tenemos más saluditos. Tenemos gente que está escuchando delirante como ustedes, como es el caso de Felipe Baire. Un oyente de la radio dice, chicas, están muy locas, ¿lo saben? Sí, nosotros lo sabemos. Sí, bueno, entonces, perfecto. Sabemos. Estamos conscientes. Luis Alberto Carrizo, me estoy divirtiendo muchísimo. No esperaba encontrar este programa de la Tupac. ¿Ustedes no estaban los lunes? Sí, estábamos, pero hoy por... ¿Hoy no es lunes? Año nuevo. Ah, que no era lunes. Ah, pensé que era lunes. Hoy por día especial, horario especial. Haciendo la previa, porque también mucha gente se va a bailar ahora. Total. Ahora a ver las tachas. Mañana celebramos año nuevo, esperamos que todo lo bueno venga y lo malo nos enseñe una lección. ¿Qué es lo que esperan ustedes para el año 2018? A ver, díganme. ¿Qué es lo que espero? Claro. ¿Cuáles son sus expectativas? Yo digo, yo digo, yo digo. Yo digo, yo digo. Espero terminar mi baño. ¿Por qué? ¿Y dónde vas a hacer tu necesidad? La gente no se quiere enterar que tienes un silo. Está yendo, ella está yendo al pastito y se limpia con coronta todavía. ¿Verdad, Pati? No, se limpia con el periódico La República. Con el clarín, con el clarín. Con el clarín. Imagínense, ¿dónde está la vidente? ¿La vidente no ha venido? Sí. ¿Qué pasó con la vidente? No sé, la vidente se olvidó de traer sus cosas y cierta persona. ¿Iba a leer en las hojas de coca? Sí, no, iba a ser una predicción. Una predicción. Pero acá la vidente me ha mandado un mensaje para decir. La vidente iba a leer el clarín. Para contarme acá qué es lo que ha pasado más o menos con cada una de las y nos está diciendo nuestra carta natal de cada una. A ver, a ver, a ver. Empieza por mí, empieza por mí. Primero me dice la vidente que dice que ella nos dijo el otro día que juntemos un pelo de gato. Está en un embotellamiento. ¿Y sabe lo que hicieron esta chica? Casi lo dejaron calvo al presidente. Ay, deputada. También me dice que ella hace amarres. ¿Amarres? Amarres. No, yo no creo. Y no cobran ningún centavo. No. En serio, yo no creo. Yo no creo en los amarres. Dice que una señora le dijo si lo podía devolver, o sea, si se lo podía devolver al marido. Si lo podía amarrar. Si lo podía, ¿no? Desamarrar. No, el marido se había ido con otra. Y le dijo que quería que vuelva el marido. Amarre. Y la mujer, esta bruja, se lo llevó el viernes y se lo devolvió el lunes. Y para un desamarre. No sé, un desamarre, no sé. Pero bueno, acá me está diciendo la carta natal de... Pero yo no creo en el amarre, por ejemplo. Yo quiero que me leas mi carta. Acá dice Ruth. A ver, vamos a ver. Hasta la hija de puta de... Ruth Sayang, nacida... ¿De verdad naciste en el 5 de mayo? No. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Dice que vos en el 2018 probablemente mueras en una pileta. En la pileta de tu casa. ¿Qué más dice? A ver. En la pileta de tu casa. No tengo casa, no tengo pileta. Se equivocaste. La radio tiene pileta. Te podés haber caído apenas subí la escalera. Te tropezaste, te torcés el cuello y caí en su bala. ¿Y cuándo el director de la radio nos invite a pasar un día en pileta con asado? Entonces se puede venir. Es verdad. Entonces acá vamos a leer la carta de... Puede morir en esa fiesta, entonces. Puede morir en esa fiesta. Tiene que invitar. Primero el director de la radio tiene que invitar, si no, no pasa nada. Dice que dice que ella está muy embolada, porque dice que la gente solamente le pregunta ¿Qué carajo hace mi ex? ¿Qué? ¿Por qué la gente tanto le pregunta a la bruja qué hace su ex? ¿A la bruja de qué? ¿A la bruja... ¿Cómo se llama? ¿A la astróloca? ¿A la astróloca? Me está diciendo que ella está embolada porque la gente todo el tiempo le pregunta ¿Qué fue de la vida de mi ex? ¿No era la astróloca? Viva su vida, o sea, ya. Bueno, a ver de Pati, no hablaste de Pati. ¿Ese era de Pati, boluda? Después dice que le preguntan a la astróloca, le preguntan si se va a ganar la lotería. Ya dale, que dicte el número. Yo mañana necesito... No, pero dice que le pregunta a la gente que no juega la lotería, o sea, es medio pelotudo. Bueno, la carta astral de Patriz. A ver, la mía, quiero saber. A ver, no creo en esas cosas, pero vamos a ver. ¿Cómo va a morir, Pati? Patricia Gómez Mananita, ¿es así? Ah, ¿no? ¿No? Naciste el 18 de agosto de 1900... Espera, para, para. Es otro perfil de Facebook. Patricia Gómez Mamacita. Ah, Patricia Gómez Mananita. Bueno, naciste en el 1942. Pucha. Uy, entonces, ¿qué? Tiene cuantos siglos. Carmen, pensaba imitarte a mi 50, orgulloso 50. Que se espera hasta los 100. Que se espera hasta los 100. Hace tres años que se espera hasta los 100. Orgulloso 70. Dice, que se espera hasta los 100. Patricia Gómez Mananita. Dice que este año el horóscopo chino, que sería el alacrán, dice que vas a seguir con tu pela. Está bueno. Gracias. Y que este año probablemente encargues bebé. ¿Otro más? Otro más. ¡Pati, otro! Y que probablemente sea una nena. No le creemos, no, Pati. No le creemos, no, Pati. Sea una nena. ¿Estás con planes, Pati? Otros planes. ¿Otros planes? ¿Tú quieres, él lo quiere? La astroloca. Ah, no, acá me dice una nieta. La astroloca está demasiado loca. Una nieta. Ah, nieta, nieta. Una nieta puede ser. Una nieta. Primero tiene que tener dos nueras y no las tiene. Claro. No tengo. Cero, cero. También me dice que Patricia Gómez va a pasear por el Amazonas en un lancha, dice. No. En el Amazonas, en un caballito de Totora. Pati, dice acá la astróloga que por las dudas le pongas refuerzos. En un caballito de Totora en el Amazonas. Bueno, acá la astroloca me dice que por las dudas le pongas refuerzos. Pati, Pati, ¿tú te quieres suicidar o quieres ir a navegar? Pará. Acá me dice la de Jennifer Arestegui. Jennifer Arestegui. Qué emocionante. Es verdad que he conocido a alguien hace poco de dos meses. ¿Hace poco de dos meses? ¿Está embarazada o qué? Es verdad que he conocido a alguien. Mirá, Omar que se aburrió y se paró. Carmen, por favor, Carmen, por favor. No, para, para, para Pati, es un momento de Jennifer. ¿Está leyendo la astróloga en sus cartas? Es verdad, Jennifer, me dice que has conocido hace poco a alguien. ¿Así? ¿Y su nombre empieza con M? Sí. ¿Mamerto? Sí. ¿Mamerto? Ella conoce a alguien muy especial con la I. ¿Con la I? La doble L. La doble L. ¿Más bueno? Ignacio. Pedro. Jennifer. ¿Es verdad? ¿Y que es millonario? Sí, es millonario. Ignacio ya no se ve muy rápido. ¿Puede pagarnos la radio? Y Rux allá. Jennifer. Me dice que ya no me había leído a cartas. ¿Ya no había leído? No, acá me vuelve a decir de Rux allá. Puta madre. A ver, Rux. Viene en dos partes. ¿Qué probable? ¿Rux está? Rux. Que por ahora está sin conexión de wifi. No, 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 pero es en tu casa. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No lo puedo creer! Se hizo una. Se hizo una. Me lo dice, me lo dice. Y es verdad que no tienes aire acondicionado. ¡Es verdad! ¡No lo puedo creer! La astroloca por fin acertó una. ¡No lo puedo creer! Y es verdad que no puedes revisar Google porque no tienes internet. ¡No! ¡No lo puedo creer! Pero tengo mi diccionario. Pero tengo mi diccionario enciclópico de cinco tomos. Bueno, y la astroloca me está diciendo, me está leyendo mi carta natal. A Carmen Vilche. A ver, a Carmen Vilche. A ver, la viva. Vamos a ver, vamos a ver qué le dice a ella. Que le pise el trague, que le pise el trague. A ver, dale. A mí me dice. Carmen Vilche. Es la que dice el año. Para mí sí que me partí de infierno. Nacida reciencito nomás. A favor, bruja, ¿le puedo hacer una macumba a Rú que no me deja hablar? Estoy contra macumba. Pero ¿qué hay las predicciones para el 2018? ¡Dale! ¡Ah, espera! La predicción es... Ah, me dice... Para, para, para. Me dice Ruxayán. Ruxayán. ¡Otra vez la puta madre! Me dice que pronto te vas a mudar a otra casa y que va a ser todo felicidad y amor en tu nueva casa. Bueno, la felicidad y el amor siempre está. La casa ya fue. Patricia Gómez. Patricia Gómez. La casa ya fue ya. Dice que tu pileta está sucia. Más cloro, más cloro. Y que le pongas un poco más de cloro porque el agua, el agua en Facebook se ve media sucinga. Sí, eso sí, sí. Está con filtro y está toda, está toda la foto arregladita. Entonces se tienen que bañar primero. Jennifer López, Jennifer Arestegui me dice que en el marzo del, el marzo del 18, vas a conocer a una persona. ¡Ah! En serio, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuántos? Dice que es alto, un 80 y que tiene... ¡El profesor lo ganiza! El lero de WhatsApp. Como el lero de WhatsApp. ¡Qué rico! ¡Ay, yo pensé que era el profesor lo ganiza, estúpida! Bueno, esas son sus predicciones para el 2018. Ya, pero lo tuyo no leíste. Bueno, ahora voy a leer. Bueno, ya se terminó. ¿Qué tiempo? ¿Para? ¿Hay tiempo todavía? ¿Hay tiempo todavía? ¿Cómo la música terminó? ¿Hay tiempo todavía? ¿Me hice acá mi carta natal? ¿Tiempo, tiempo? Carmen Rosa Vilches, su madre. Martín Fierro en la cabeza. Martín Fierro. Espero que el señor Minutillo esté leyendo y que ya sepa quién nos va a invitar. Nacida el 4 de junio de 1978. ¡Míralo! Bienvenidos al Cuento de la Cripta. Dame tu contita. ¡Ah! ¡Ah! Dice que el año que viene va a ser pero del Maipú hasta Tinelli. Y no, no llega. ¡Uuuh! Tinelli porque Tinelli no va a tener programa. Así que no llega. Bueno, con lo que le deben no lo sé. O sea, no dice que hace un año, pero tú más, mejor del 2017. Así que nada. Y que ella es la más linda del programa. Y que la verdad que tendría que ser su programa sola. Porque con estas y... ¿Y qué? Con estas impresentables no vas a llegar a ningún lado. Bueno. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. La verdad que fue interesantísimo. Muy bien. Por fin acertó una contigo. No, pero ¿qué? ¿Por qué estás así? No lo puedo creer. ¿Has tomado un centrum? Un centrum. ¿Qué centro? ¿Qué es un centro? Caipirinha y el señor Minutillo también. ¿Un speed? El señor Minutillo dejó su caipirinha y la rusa se la tomó. No, para empezar. Así que Omar, póngale una música para irle pidiendo... No, todavía nos falta un video de programa. Todavía falta. Wow. Esto sí, bueno. ¡Es tu match! Es tu match. Cosechando mis mares. ¡Uuuuh! Quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del linda que el sol ilumina. Porque Dios nos manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre. Soy Pesos, Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera del mar sobrano. Y en la tierra maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestra mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas. El acero y el pan se llama Perú. Con P de pati. ¿De pati no es? La L del ejemplo, la L del isle, la U del avión. Yo me llamo Perú. Es pues mi raza peruana. Con la sangre y el alma pintó los colores de mi palo. Yo también me llamo Perú. Yo también me llamo Perú. Con P de pati. Con P de pati. Con P de pati. Con P de pati. La L del ejemplo, la L del rato, la U del avión. Yo me llamo Perú. Es que para todos los corruptos, por favor. Con la L del rato. Mi raza peruana. Con la sangre y el alma pintó los colores de mi palo. ¿Cómo se llama? De Nacho, de Nath, de pato, de Yandel, de Nacho. Seguimos, seguimos acá en Perdidas en el aire. Ya estamos, esto termina 10 y media. Le avisamos a la gente que está atordurándose. 10 y media, tenemos mucho todavía por delante. Media hora todavía. Al señor programador, director, les pedimos una para nosotras. Señor mamá. Sí, yo opino de vos, de Carmen, de Yandel. Sí, qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas. Dale, dale. Una devolución, a ver de todo esto. Más que una opinión, necesitamos una devolución. ¿Barraya yo? Voy a devolver. Siempre ando pidiendo perdón por usted. Para que Omar va a devolver. Va a devolver, va a devolver. Va a devolver, va a devolver. Nosotros tomamos. Ustedes toman y yo devuelvo. Bueno. Nos va a devolver. No vale, a Luis se está viendo mientras yo estoy tratando de hablar. No vale, ella siempre quiere llamar la atención, Omar. Ese es nuestro problema. Creo que me lo me confundió, la egocéntrica creo que sí. Sí, no nos dimos cuenta, chicas. Sí, recién nos estamos dando cuenta. Ella viene con pasos pequeños. No, pero mira, Carmen me dijo. No, mira, si fue el hogar de teatro, los hermanos ayer con su serrucho acá me parece. Me parece que ya trae el serrucho. No, paren, Carmen me dijo. ¿Qué? Carmen me dijo. Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, no es caipirinha, es limonada de la que tú haces. Puta. Vamos al segundo vaso y así está. Ya, a ver, a ver, la devolución de Omar. Ah, sí. Bueno, Pati, te voy a quitar tu papel. Chanchón. Yo que las vengo viendo son exactamente, ¿cuántos programas? ¿Este es el noveno? Sí, el décimo. No, sí, el décimo. No, el décimo. Doceavo, Omar. ¿Doceavo? No. Empezamos el 16 de octubre. Y bueno, contestamos. Si yo hacía tres, era doce. Sí. ¿Doceavo? Ah, doceavo. Sí. Doceavo. Que no hice hoy. Más la fiesta son treceavos. No, mamá. Claro. Sí, mamita. No, mamá. Sí, mi amor. No, mamá. Sí, mi hija. No, mamá. Sí, mi hija. Estamos en mar. El tema es que las conozco muy poquito, pero ya tengo un perfil de cada una. Ay, qué feo, mamá. Ya las saqué a cada una. Ay, qué vergüenza. Ya sé quién es quién. Ay, qué vergüenza. Es lo que la gente dice. Empieza por lo más fácil. Cállate, Ruth. Deja a hablar. No, por favor. Por lo más fácil. ¿Qué hacemos contigo, Ruth? Por lo más fácil. Ruth, la Jenny. Chicas, qué feo. Qué feo. Sonó feo. Sonó feo. Sonó feo. No se vale. Empieza, mamá. ¿Por quién? Por Pati. Por Pati. Vamos por orden. Por la Patricia. ¿De qué, señor Omar? De orden de acá, que yo veo de izquierda a derecha. Ah, bueno. Bueno, perdonado. Por orden de lectura. De menor a menor a mayor. Ya. Acá yo tengo de izquierda a distra y siniestra a nuestra Patito. Cállate, Ruth. Hola, hola, Patito. Ahora sí le escucho. Patito. Patito tiene un aire maternal, pero lejos. Uh, lejos. Lejos. No lejos apartado, sino que es muy buena madre. Ah. Sí. Altos, ¿no? Es como la mamá de todos al mismo tiempo. Sí. Es más, yo la quiero tener de mamá. De mamá. Guarda con lo que vas a estar diciendo. Sí, sí, sí. La quiero tener de mamá. Sí, literalmente. Sí, sueguer. Te bendiste, te bendiste. Seguimos, seguimos. No, de mamá. Seguimos. Patito es muy madre. En ese rol de madre, yo calculo que de chica debe haber jugado a ser la mamá de la mamá. A la mamita jugaba. A la mamita jugaba. A la mamita jugaba. A la mamita jugaba. No sé si habrá jugado al doctor también, pero... No, no. Me gusta jugar a la mamá y al papá. A la mamá. Y tiene ese fuerte don de amistad que te brinda la mano. Es una mina que te da todo porque trata de cuidar a los suyos. Ajá. Ustedes dígame si me voy equivocando. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Me gusta, me gusta. Es una amiga que no tiene horarios. Tomá tu like. Tengo un problema y te salta a cualquier hora. Tomá tu like. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien, va bien. Vamos, vamos, vamos. ¿Tengo que decir las contras también? Obvio, obvio. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Sí, todo. Ella es una malvada. No, no, no. Todo, acá es todo. Bueno, no importa, azóta. Aguanto todo. Aguanta. Azótala. Como a toda madre, no tiene cosas malas. Eh, no. Bueno. Porque tiene, yo no la veo ni caprichosa. Ajá. No la veo porque yo la trato un poco. No la conoce, Omar. No convives en el grupo. Hay que meterlo mal a las desgrasaditas. Sí. Pero la veo que es muy amiga. Sobre todo resalta ese tema que es una súper amiga. Pasemos a Carmen. Pasemos a Carmen. No, no, pero termino ahí con Bati. Sí. Ya terminaste, Omar. Se va a llevar el programa si piensas. Bueno, mi amor, perdón. Se va a llevar una devolución precoz. Ya, ya. Bueno, nada, ¿eh? A ver. Vamos a Carmen. Una, ya no se dice, Omar. Omar, ya no se dice precoz. ¿Cómo se dice? Se dice express. ¿Espress? Las cosas que uno no sabe, uno se pierde. No tiene mucho, mucho mundo de eso. Ella es muy googleadora, sí. Es muy googleadora. Sabe que se dice eyaculación precoz. Ya, muy bien. Bueno, dejen hablar, Omar, de Carmen. De Carmen. Tu google. Carmen tiene una vida paralela. Ay, no. De Carmen, por Dios. No, para, para, Omar. Una vida paralela es lo mismo que... Una doble vida. Es lo mismo que decir a bipolar. No, 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 no. Es lo mismo que decir lleva una doble vida. No, tampoco, porque puede... Tampoco significa... ¿Qué queda su vida de soltera y casada? Tampoco es que acá es Carmen y más tarde... No la escucho. Más tarde es súper Carmen. No, 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 no. Soy súper Carmen. No, no, no. Lo que estoy tratando de decir... Que lleva dos vidas. Uno la puede ver de afuera totalmente desenfrenada. La puede ver... ¡Cállate! Puede verla desenfrenada. Puede verla muy alegre, excitadamente... Excitada. Excitada para. Extrovertida. Pero... Pero tiene un corazón enorme. Sí, la verdad que sí. Un corazón enorme que no muestra... No le interesa mostrarlo, pero sí realiza tareas para que... Para ayudar al resto. Y eso es lo más loable. Vamos, Omar. De Carmencita. Ya se está ganando su medio punto del quiromancio que no vino. Bueno, pasemos a Jennifer. Pasemos a Jennifer. Omar, ¿por qué yo soy la última? Va por orden de lectura. Ruth, en realidad... El plato fue... Poner un poquito más allá. Omar, si podés apagar el micrófono. Apaga el micrófono. Cuando puedas apagar el micrófono. ¡Ay, no! Ruth, déjala hablar, Omar. Pobre. Ruth, digo... Jennifer. Jennifer. Me da miedo, Omar. No, no, yo le voy a decir lo que yo veo. Es una mujer casi indefensa. Hello Kitty. No tiene nada de gata. No, de verdad. No tiene nada de sexo. Perdón, discrepo. Tomá tu like. Es muy fen fatal, pero en su interior no es una mamá de casa, pero es una señora que no jode a nadie. Señorita, aclare, por favor. No es una loca. Ella da una imagen que hace que divierta. Le gusta ver reír a sus amigos. Bien, tomá tu tercer like. Tercer like, señor Omar. Le gusta ver, hacer reír a sus amigos, disfrutar de la amistad. Y en eso trata de justamente generar distintos papeles, juega distintos roles, porque le divierte hacer divertido. O sea que María, la verdad. Pero adentro, internamente, es muy tierna y tiene una inocencia. Sí. Sí. Es muy abierta. Y me gusta la remera que tiene mojitos. Es muy abierta, pero tiene inocencia. No, no es abierta, mi amiga. Y le dicen la virgen de la puerta abierta. No, Pati, mi amiga no es así. Ay, bueno. Bueno, Ruth, te toca a ti. Vamos a Ruth. Por favor, tiene todo de frente. Ruth, no me caes bien. Porque no lo dejo hablar. Ya es muy borracha. Es muy borracha. Es muy borracha. Pero ella siempre es la que dice. Eso le pasa a usted por decirme. No lo deje. Pati no deja hablar. Pati no deja hablar. Eso le pasa a usted por decirme. Ahí tenemos a Ruth. Vamos a leer todo esto que tenemos para describir. Mirá toda esa hoja. Ven, ven, ven. Tenemos un... En la página 55, para ahorrarles un poquito de tiempo. Sí. Vamos a escribir que da un colorario, de alguna manera, de la personalidad de Ruth. Resumen. Resumen. Yo veo que Ruth disfruta del grupo de amigas. Bueno. ¿No? Se esplaya donde no tiene otro lugar donde esplayarse. Yo dudo que en otro lugar la puedan aceptar. No, porque... Sí, es al cual. En otro lado ella es así muy... Acá es lo único donde se desata. Está perfecto hasta ahí. Es decir, para la gente de afuera, para el común, es Ruth la intelectual. La universitaria, la universitaria. La universitaria. Por eso. Y acá explota su lado pueblo, su lado barrio. Tiene mucha razón. Su lado cerro. Porque con mis amigos de la facultad no puedo ser así. Exactamente. Y le pesa mucho ser así. Le pesa así. Le pesa mucho. Y pesa, pesa. Entonces, cuando tiene la oportunidad, sea en el programa de radio o en las reuniones, se da el lujo y el placer de compartirlo con las personas que cree ella de su confianza. Sí. Comienza a ser así. Se deschaba, se deschaba. Se deschaba. ¿Cuántos likes? No lo puedo creer, Omar. Como diría mi amiga... Omar, ¿tu cuántos likes? Sí, como diría mi amiga Natalia Málaga, se desahueva. Me desahuevo acá. ¿Cómo hace, cómo hace, cómo hace? Porque la ocasión se presta también, ¿eh? Porque estas son una desahogada. Pero esta sos vos. ¿Cuál eres tú? No, yo siempre soy, pero depende de la ocasión. Si estoy con las intelectuales, obvio que se nos hace la intelectual más. ¿Saben lo que es bueno? Yo creo que no voy a hacer los toples a fin de año, ¿eh? Lo bueno es que cada una encaja con otra. Hace un grupo perfecto, un ensamble perfecto. Somos un engranaje muy bien. Una más que la vida se está. Ahora ya no, después nos olvidamos del nuevo programa. Omar, pero da tu conclusión del grupo. Ahora vamos a hablar del grupo. Si no lo dejas hablar. Encima pides más todavía. Es un grupo que vamos a dar, que yo conversé en privado con Jennifer, que no significa que en privado tengamos charlas. Obvio, por favor, aclaramos que es una cuestión de producción. Igual no aclaremos porque oscurece. Pero bueno, hemos hablado con ella justamente acerca del rating y la popularidad que ha cobrado el programa. Va, pará, ¿tenemos rating? Hay rating y yo no lo voy a conocer porque se me van a enojar varios. Ah, bueno, bueno, te entiendo. Pero tengo pruebas, tengo pruebas que después se las voy a mostrar. Las pruebas, digo, ¿no? Las pruebas me remitan, a la papelito manda. Las pruebas, acá más de una quiere que le muestren las pruebas. Claro, vamos a promotar las pruebas. Van a ver en la lectura de los ratings de YouTube y van a ver cómo se dispara. Eso muestra que es muy difícil tratar de transparentar la frescura, la alegría, el transmitir esto que ustedes transmiten, que tiene que ver con la pura diversión, la buena onda, la buena vibra. Y eso se palpa. Yo escuché el programa fuera del horario y me sigue divirtiendo igual. O sea, te matas de la risa de nosotros. Sí, sus caras me dan risa. No, mirala a los ojos. Te ríe fuera. Mirala a los ojos. No sea Omar que te ríe fuera y en el aire también. Me río en todas partes de ustedes. Pero son muy divertidas. A mí me han contado gente que escucha el programa después de horario y me dice que lo escucha sin ver. Pero cuando lo escucha se mata de risa. Se mata de risa. De todas las cosas de lo que hablamos. Porque es la vida misma. O sea, nosotros hablamos de la vida misma. O sea, somos cuatro mujeres. Saludo para los infieles. Somos cuatro mujeres que hablamos. En todo este año, ¿qué hablamos? Experiencia paranormales. Hablamos de la infidelidad. Bienvenidos a los cuerdos. Hablamos de las redes. Bienvenidos a la cripta. De las redes sociales. Hablamos. No le sale a Pati. No. A ella, a ella, a ella. No le sale a Pati. ¿Cómo es risa? Perdón, pero estoy chupando limón. ¿Qué más tenemos que hablar con Socorrito Carrió? Hemos hablado de la música criolla. La música criolla con la gran Gloria Caño. Estuvimos con el tema de Navidad con la gran Socorrito Carrió. De infidelidad. Hemos hablado del mundial. Ah, del mundial. De la mundial tecuana. Pero, y también hablamos de las tetas de Jenny. También hablamos del frustrado topless de Jennifer. Hemos regalado una remera hermosa. Hoy yo vine para hacer topless. Ay, no, no. A ver, no. Sacala, apagala el micrófono. No, apagala y sacala el micrófono. Se la va a ir el rating. No sé si, no sé, no sé qué tanto. Pero no sé si lo encontramos. Se dice que vamos. Por ahí que capaz se les va a ir el rating a ustedes, pero sube por otro lado. Ah, bueno. Bueno, hemos hablado de muchos temas este año. Y yo quiero saber de ustedes qué es lo que tienen las expectativas que tienen con respecto al año 2018. Qué es lo que ustedes se proyectan, cuáles son sus expectativas, no sé. ¿Yo puedo empezar? Sí, Ruth. A ver si te callas la demo después. Dos minutos. Acala que habla demasiado eres tú. Un minuto. Empieza. Quiero que el programa sea como siempre es, auténtico, original, eso. Quiero que siga captando la gente que de verdad quiere escucharnos. No la gente que quiere escuchar noticias y bla, 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 bla. Sí. Quiero que sean ustedes siempre la original y la que se sienta la que no deja hablar, la actriz, la inocente. Y la que no deja hablar a todos. Mirála. Eso quiero ser. Escucha, ¿y qué esperas tú de todo? Quiero que el director siempre nos deje hablar, como siempre. Está borracha. Escúchame, Ruth. Terminó su tiempo. Y tú, y tu año. Patricia, soy la moderadora. Callate la boca. Perdón, pero ¿cuándo hemos quedado que ibas a ser la moderadora? Hoy día. Perdón. ¿En qué momento? Yo soy la moderadora. ¿Qué? ¿En qué momento? Oye, les cuento algo. ¿Qué? ¿Qué? Cambiaste el tema. Hoy día, hoy día, era el récord Guinness del T3D más grande del mundo. ¿Del qué? Del T3D más grande del mundo que se llevó a cabo allá en Paraguay. Leyó un poco de Google. Un poco de Google. ¿Viste la que Google eso? Un poco de Google. No, no, no. Y era muy chistoso porque imagínate. Porque yo no tengo internet. La cantidad de gente. ¿Cuándo, carajo, te iba a llegar un tereré? Bueno, pero tú, aparte era el más grande del mundo porque en otros lugares no se toma tereré. Carmencita. Carmen, ¿qué más le toca? ¿Por qué nosotros no entramos en el barrio? ¿Qué esperas? Cállate, que estoy aprendiendo algo. Perdón, ¿qué tiene que ver con este programa? Sí, sí, Carmen. ¿Qué esperas? Fue un dato de color. Oye, Carmen, ¿qué esperas tú para el interés? Estábamos en orden. Primero dijo ella, luego le toca a ella. No, ya se terminó mi tiempo. Jennifer, terminó tu tiempo. Jennifer, ¿qué esperas para este año 2018? ¿Qué esperas? ¿Para nosotras o para en general? No, para ti sola, para ti sola. Ah, ¿para mi sola? O ya estás esperando. No, ya estás esperando dos meses. Pensé que era en relación al programa. No. No, ya pasó tu tiempo. Ah, bueno, ya fue ella. Ya pasó tu tiempo. Chau, güey. Bueno, yo lo que... Bueno, para el programa espero que sigamos con este programa. Con el rating. Con el rating. El rating terrible. Estamos terminando ahorita con... Con cinco, siete, con siete. Con siete seguidores. Esperamos para 2018 tener 25. Bravo por los quince. Jennifer, estamos pidiendo para ti, no para el programa. Por favor, piensa en ti, de vez en cuando. Espero terminar mi carrera este año. ¿Qué más? ¿Qué estás estudiando? Administración de Empresas. Ah, ya. Estoy con una... A veces estoy muy desilusionada por mí misma. No importa, no voy a decir, Matío, pero... Lloro, lloro. Carita, te dicen. Sí, lloro. Me pueden ponchar, Carita. Estoy esperando muchas cosas que no lo puedo decir por acá, Pedro. Ay, Jenny, pero... Jenny, no. Jenny, no. Por favor. No, 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 Jenny. Jenny, Jenny. Jenny, hoy no están o nos están mirando, solo nos escuchan. No, cuando se cumpla, les diré en el transcurso del programa. Estás esperando a muchas cosas. Bueno, yo te deseo todo lo mejor. No, no, Rucállate. 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 Espera a los dures nueve meses. ¿Qué? Que se calle la Ruc. Por favor, perdonen que hemos perdido a Ruc. Sí, no sé qué le pasó. Creo que se mudó a un barrio, a un lugar, a un lugar. No sé qué le pasó. ¿Eso te pasa? No, pues no quiero, quiero que tú digas ahora. No, si te pasa por traeca de pidey. Yo no sé cuándo, no te digo que era moderadora. Bueno, yo espero lo mejor para ustedes tres. Rucállate, Gómez. Gracias. ¿Me escucharon? Gracias, Jenny. Gracias. Espero que lo sea tan linda, Chary. Que te divorcié, que te divorcié, que te divorcié. Ándate a la puta de leparía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mentira, mentira, mentira. Bueno, ya está. Hay un llamado en vivo. Un llamado en vivo. ¿Quieres hablar? Mira qué cuchu. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? No lo dejan hablar. Era una llamada en vivo. ¿Me separaste? Me dijo que por favor, Ruth se calle. A ver, que me llame a mí y dale mi número 15. ¿Por qué te lo dice a ti y no te lo dice a Ruth directamente? Realmente toca a ti. ¿Qué esperas? Si es tan hombre, que me llame y que me diga que yo me caí. Empezamos los trapitos al sol. ¿Qué esperas, Carmen? Que le llame y que le llame y dice que le llame. Chicas, peléense en vivo. Esto va a ser un favorito. Bueno. Carmen, ¿me puedes regalar un minuto? Ah, sí. Bueno, a mí que le llamaste a la Patricia, por favor, te pido. Te pido, si eres tan hombre, llámame a Ruth. Llámame a mí. Llámame a mí en la cara. A ver qué te contesto. Dale. Un, dos, tres. Fuiste. Ya está. Bueno. Toca, Carmencita. Modelador, moderadora. La Carmen es la mano. Que digan, que se me hizo. No, pero que en este pasillo, ¿no? Bueno, chicas. Yo en lo personal, quiero que mi familia siga así como ha venido en el 2017. Hemos tenido impases en mi familia, como ustedes ya lo saben. Pero creo que hay cosas para superar y cosas para aprender. Con respecto a mi hijo, espero, tengo muchas expectativas con mi hijo. Y sueño con que algún día él pueda ser un profesional, con muchas expectativas, con muchas cosas que se proyecten, ¿no? Y después, en mi familia, la unión siempre ha habido y quiero que se mantenga. Se mantenga. Que se siga fortaleciendo. Se siga fortaleciendo. Y después, bueno, mi familia, que venga con mucho trabajo, pero sobre todo con mucha salud. Porque eso es lo más importante. Porque después, lo demás puede venir. Es decir, hay trabajo, no hay trabajo, pero lo importante es tener salud y siempre actuar de buena manera. Creo que todo es como un boomerang. Todo lo que uno hace, todo vuelve. Y eso uno tiene que siempre proyectarse en la vida, hacer el bien. Capaz que con la manera, a veces yo pienso que, capaz que hay gente que por ahí no me entiende mis maneras de ser. Y este año he perdido muchas amistades por el tema de haber publicado cosas con respecto a mis inclinaciones políticas, que obviamente no las vamos a hablar. Pero creo que cada uno defiende su convicción. ¿Equivocadamente o no? Pero yo creo que ahí se fortalece la amistad. Claro, pero sin embargo, este año he perdido muchas amistades que la verdad que me han dolido mucho. Pero bueno, son sus elecciones y son cosas que yo no, la verdad no, hay cosas que yo puedo publicar en mi Facebook y son cosas mías. ¿Entendés? Yo no veo el Facebook de fulano, me engano y analizo las opiniones de nadie. Pero esas cosas me han traído, bueno, pero más allá de todas esas cosas, pienso seguirme manejándome así, de la manera que me manejo. Porque creo que en esa forma siempre me ha ido bien como la manera como me manejo. ¡Chin! Patricio, su momento. ¿Pero por qué te corta ella? Su momento, su momento, su momento, su motivo. ¿Ese es el chula de rocal? Mira, pero yo quiero seguir escuchando a ella. Pero para, Pasi, para para. Pasi, para para. Por la vida, tratando de ocultar mi triste pena. Pero no saben que aquí dentro llego, un triste fracaso de tragedia y de dolor. Pero no saben que aquí dentro llego, un triste fracaso de tragedia y de dolor. Reír, 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 es mi destino. La payasa. Canto tal vez, por no llorar. Bueno, bueno, no nos pongamos tan tristes. Falta, ven, que a cual, un payaso. Ya, Patricia Gómez, manadita. Te falta tu 2018. Me sale la cantante, me sale la cantante. Se acabó su minuto cantando. Se te acabó su minuto y ya no. No, lo cantaste fue. Listo, despedimos. Bueno, les cuento que para mí el 2017 fue muy lindo. Yo no tengo quejas del 2017. Yo tampoco, ¿sabes? Y espero que me venga el 2018 mucho mejor. Yo tampoco, ¿sabes? Pero no dijimos las quejas. Yo también. No, 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 lo que estoy diciendo. Déjame hablar, Jenny. Déjame un momento. ¿Pero qué espera 2018, Pasi? Pará, pará. ¿Pero qué espera 2018, Pasi? Es que el 2018 me fue también. ¿El 2018? El 2017 me fue también. Y ahora espero que el 2018 me vaya muchísimo mejor. No, en serio. Ya, a ver. En serio, chica. Seriedad. Yo solo espero que el 2018 yo decidí ser feliz. Espera. Espera. Lo que pasa es que yo soy muy sentimental. Sí, entonces esas cosas a veces me superan, me superan. Pero decidí que hay cosas que no, no, ya está, que fueron. Pero yo estoy contenta. Les voy a contar, a pesar que mis amigas no quieren, mi pileta, inauguramos mi pileta. Así que mis amigas están envidiosas. Están envidiosas. Pero, Pichos. Pichos, 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 Pichos. Desastre fracian. No tenemos perdón a nosotras. ¿Tú para ti? ¿Quién tendría que pedir perdón? A mis hijos. No. Yo ahora, pero ya. Nadie se la cree, nadie se la cree, nadie se la cree. A mis hijos. Nadie se la cree. A tus hijos. Nadie se la cree. A gen y fed. A mi familia también. A tu familia también. A tu familia de Perú o la familia de acá. ¿Qué familia? Aándambas. Dej a la cable. Es porque la compares. Ya me lo dijo el otro día. Pero familia, me refiero a, o sea, de ambas. Ustedes saben, no voy a describirlo. Pero la gente no conoce ni la lista. Las dos familias. Sí, esas dos familias. Ah, bueno. Esas dos familias. No quiere decir en general todas las familias. Ah, bien, bien. Los demás no me interesan. El otro día ella nos contó cuando fuimos a tomar un café, ¿te acuerdas? Ajá. Bárbaro, bárbaro. Sí, Rú, no tenemos que contar en el vivo. Sí, sí, dale, dale. Tú, perdón. Tú, perdón. Tú, perdón. Y escuchen. Carmen, ¿a quién tienes que perdonar? ¿A quién tengo que pedir perdón? Sí. Por ahí a personas que, por ahí me dejé llevar por ahí algún comentario, dejándome llevar por la bronca. Por tu impulso. Sí. Es que tú eres muy sanguínea. Muy sanguínea. Muy sanguínea. Ese es mi problema. No, no es un problema. No, para mí es un problema. Para mí la gente que es muy sanguínea, para mí es muy auténtica. Bueno. Hay gente que después puede caretear de situaciones. Hay gente que caretea bastante. Yo no puedo. Yo no puedo tampoco. Por eso que yo me pío, a mí me cuesta. Creo que esa es una de las razones por las que cuadro la cuadro. Saca el micrófono. Y bueno, pero yo quiero mandarles un mensaje, la verdad, muy cariñoso y de mucho amor y de mucha sanidad, a pesar de que estamos ahora festejando el fin de año. Quiero mandarles un mensaje a una amiga que está pasando por un mal momento, Norma, que ella vive allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, y para un amigo que la verdad que lo quiere un montón y por distintas cosas, hoy hablamos, y distintas cosas malos entendidos y cosas así. Bueno, ahora no podemos estar hablando constantemente, pero sé que está pasando por un buen momento, pero sé que va a pasar este momento y va a salir todo re bien. Bueno, eso. Jennifer, ay, perdón. Quiero antes mandar a los que nos siguieron fielmente. Uno de ellos es mi amigo Richard. Ay, sí. A Jorge, que siempre también fue un fiel. Jorge la Madrid. Un saludo. Jorge la Madrid. Para el taller Los Fieles. Ay, Los Fieles. Es tu taller clandestino que lo tiene. Sí. Ojo, la FI. La FI. Yo también quiero eso, que la Patricia que tenga un taller clandestino. clandestino que ella le dice. Me dice en la chapita. No, yo digo eso porque puede ser nuestro próximo oficiante. Yo creo que ella dice, este lunes nos conectan y este sábado programa especial. Si no, no hay aguinaldo. Un saludo para todos nuestros trolls. A todos. Que reviste, que ven los videos en YouTube y ponen like, 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 like. Así que, bueno. Un saludo especial. Un saludo especial a mi amigo Jenny. Un segundo, que hoy lo encontré en Mercado Chino, comprando pescado. Un ratito, un ratito. Un saludo para tres personas especiales. Ya. Para Roger, para Sandro y para Kike, que nos bancan a morir. Sin esos tres hombres, la verdad, nosotras no estaríamos acá. ¿Qué sería yo sin mi marido? La verdad que él solo quiere que yo sea feliz. ¿Qué sería yo? ¿Y sabes qué es lo que me dijo mi marido? Y mi marido, hoy andas venido del programa, me dijo. Anda, amorcito. Anda, mi amor, disfrútame, hijo. No, de verdad, es un boludo, pero de verdad. Ay, lloro, lloro. Es un re boludo, pero lo felicito, la verdad, lo quiero. Cuida, amorcito, que yo voy a hacer todas las mudas tranquilamente. Cuido a las nenas, yo cuido a las nenas. Kike también, nos vinimos de Moreno, no teníamos que venir, pero vino por mí. Anda, mi amor, que yo me encargo de todas las familias. La verdad que eso no hay todos los días, no se ve estos hombres. A mí mi marido me dijo, anda nomás, porque no llego. Yo no entiendo a Sandro, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque él siempre está, dale Carmen, dale Carmen. Y la Carmen, escucha, se toma su tiempo. No, pero la verdad que esos tres hombres valen más que el oro del Perú. De verdad que sí, valen un Perú. Valen un Perú. Bueno, voy a enterrar ese tesoro. Bueno, vamos a decirle algo lindo al operador de Oz. ¡Ay, ahora también! ¡Ay, sí, Omar! ¡Fin de año! ¡Fin de año! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, Patricio, quiero decirle algo al señor Omar. Bueno, señor Omar, le quiero contar que cuando empezamos, nosotros venimos tan perdidas. Y seguimos. Seguimos todavía. Pero la verdad que ha sido un sostén. ¿Un sostén? ¡Ah, no! ¡Sostén! Ha sabido, de verdad, ha sabido sostenernos, bancarnos. La verdad, te estamos muy agradecidas, Omar, porque has jugado con nosotras y eso nos ha gustado mucho, de verdad. Has jugado aquí en esta hora que siempre hemos estado. Así que, la verdad que me encanta haberte conocido, Omar, y esperamos que esto siga para adelante. Dios quiere. Así que, bueno. Así que, bueno, Omar, ¿qué le puedo decir más que agradecimiento por haberlo conocido? La verdad que este es un camino nuevo para nosotras. Nuestro cable a tierra. Y aprender día a día y que usted interactúe prácticamente con nosotros para darnos un piecito ahí, porque llegamos perdidas totalmente, ¿o no? Sí. Llegamos que no sabíamos nada. Seguimos perdidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces decíamos, bueno, seguramente Omar nos va. Y bueno, la verdad que interactuar con usted ha sido, la verdad, un privilegio. Y bueno, nada más que felicitaros. Y bueno, ojalá que el próximo año sigamos. Sigamos. Y seguramente va a haber mucho más gente. Y seguramente las chicas van a publicar en Peruanos en Buenos Aires también, porque ninguna ha publicado en Peruanos en Buenos Aires. Los dos peruanos no saben. Yo no tengo. Yo no estoy en este. Peruanos haciendo un programa tan divertido como el de nosotras. Ya, publicado. Ya, publicado. Atrévete. Sí, sí, sí. A ver, Ruth, Omar. Yo quiero agradecerte, Omar, por todo el aguante que nos tienes. La verdad que eres un genio allí atrás de la pantalla. ¡Bienvenidos a la creta! Y bueno, saber de que siempre vamos a contar contigo. Y discúlpame porque rompí el auriculado. Y la familia Cariaga es muy maravillosa. Tu esposa, tu niño, todos son una familia muy, 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 muy generosa, muy solidaria. Y agradecerte por todo el tiempo que nos das, porque la verdad que es un tiempo para estar. Y esperamos. Aguantarnos sobre todo. Sí, esperamos que el 2018 sea muy venidero para todos. De que todos podamos, en esta noche de mañana, alzar nuestra copa y pedir de que todo se encamine, ¿no? Porque estamos muy desviados y que todo se encamine. Desviados tras todos. Y que toda la felicidad, el amor. Especialmente desviada también. Y que el amor y la felicidad. Yo creo que habiendo amor y felicidad, todo va a ser próspero para todos. Feliz año. Bienvenidos a la cripta. Bueno, me falta a mí. Bienvenidos. No, bienvenidos a la cripta. Dejalo, Lord, mierda. Pero que te saquen el trago, ¿no? No, bien, se cojuda. Omar, tú cortaste el cable. Yo agradecerte. ¿Me escuchas, Omar? No nos hacemos cargo. Carajo, cállense. No nos hacemos cargo de ese cable. No sé, yo la dejo tirada por ahí, pero no la llevo. Bueno, agradecerte por la oportunidad y si bien que, si bien la radio no tiene nada que ver con nuestro podcast, sí, porque lo tuyo es más folclore, ¿no? No, pero estamos bien, donde Latinoamérica vive y ustedes son de casa. Además, estando, estamos juntos. Estamos donde tenemos que estar. Estando los que tienen que estar. Por favor, al final nunca me dejan hablar. Por favor. ¿Dónde debo estar? Y sobre todo era hacerte esa confianza, ¿no? ¿Dónde debo estar? No, déjenme hablar. A la confianza que nos has dado y yo lo siento al menos porque a veces nosotros a última hora siempre te pedimos temita, temita, que nosotros las tendríamos que hacer. Pero bueno, en fin, gracias por tu gran ayuda, por tu apoyo y por tu generosidad. No, por favor. Y a Norita también, ¿no? Que nos abrió la puerta y nos abre todas las noches ahí. Y bueno, como siempre, gracias. Esperamos estar en 2018 y seguir con toda esta locura. Y que nos pueda soportar todo esto. Seguro, ¿no? Aparte, nosotros nos divertimos muchísimo. Yo lo comentaba con mi familia. A la gente que no es del palo, terminaron de entenderlas, por lo menos a fin de año. ¡Tu papá, tu papá! Claro, terminaron de entenderlas. Pero es folclore, sí, es folclore. Es popular y son chicas de barrio, que tienen la actitud. Aguanta el borda. Exactamente. Y tienen todo para dar, porque esa alegría que ustedes regalan, hay mucha gente que les puedo dar fe de gente que la está pasando muy mal y el único apoyo es la radio. Y se han divertido con ustedes y recibí los mensajes de gente que se ha divertido. Sí, sí, qué lindo. Qué lindo eso que tú dices. Eso es bueno. Qué bueno. Así que bueno, estamos ya a vísperas de terminar el programa. Falta cinco para las doce. Falta cinco para las doce. Falta cinco para las doce, el año va a terminar. Ya no hay más. Falta cinco para las doce, el año va a terminar. Felicidades por un año nuevo. 2018, te voy a sorprender. Agárrate. 2018, que nosotros vamos a ser extraordinarios para 2018, que el 2018 se agarre. Vamos, 2018, agárrate, que ya vamos. Ya pues, Pat, no me saquen esto. Yo soy peruano, vive el Perú. Yo soy peruano, vive el Perú. Yo soy peruano, vive el Perú. Mamá, me voy a cerrar con una chicharra bien pu perriga. La más gratis, por ejemplo. Dale, la más gratis. Báilame. La más gratis. Báilame. Eh, eh, rila. Ok, eh, eh. Toma tu cuerdas. Eh, eh. A ver, ¿cómo es el tema? Porque yo no lo voy a... Báilame. Báilame. ¿Por qué? De Nacho, Nacho, Choto, Cocho. Bueno, me voy a escalar. Me pide ahí. Báilame. ¿Y si hay Nacho? Sí. Nacho, Chino, Chino, Nacho, Choto. Nacho, Chino y Nacho. Nacho, Chino, Choto, Chato. Así que bueno, las esperamos muy pronto en el 2018 con el nuevo programa renovado. Así que voy a estar yo y las otras tres no van a estar más. Voy a traer otras compañeras. No serás tú. Aguante carne. Perdón, pero yo voy a estar una hora en mi programa. Puedo pagarme los programas. Próximamente cada uno tendrá el programa. Así que bueno, bien por eso. Felicidades, Omar, está creciendo la radio. Muchas gracias. Yo no la encuentro. Esa. ¿Cómo más? Ese. Sí. Tenemos que hacer pasitos. Así terminamos el año de las pérdidas. Ahí va, ya va, ya. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Pero vamos a brindar. Ya va, tú vas a brindar. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Dálame, yé, yé. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siéntame. Dálame, yé, yé. Con un besito, mójame. Con tu cintura, gozaré. Con ese swing, atrápame. Sube en la cana, tú bailando, seduciéndome. Imaginar que nuestros cuerpos están sintiéndose. Al ritmo de la música, jugando y conociéndose. Bailando, fusionándose. En fuego, van prendiéndose. Quiero bailar contigo esta canción. Con el volumen al máximo. Y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me mata, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame, con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Con un besito, mojame. Con tu cintura, con seré. Con ese swing, atrápame. El movimiento en tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura, un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame, yé, yé. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Báilame, yé, yé. Con un besito, mojame. Con tu cintura, goza. Tu cintura que provoca. Con ese swing, atrápame. Báilame, yé, yé. Nacho Mendoza, la criatura. Báilame, báilame. Báilame. En coro, ¿eh? En coro. Uno, dos. Espera, con los dos, diga. ¿Ya? Carmen. Ya estamos abiertos en el aire. Listo. Uno, dos, y tres. ¡Feliz 2018! ¡Mucha prosperidad 2018! ¡Agárrate! ¡Con todo! Besos. Toda la movida de hoy, de ayer y siempre.